Buenos días, autoridades académicas, invitados especiales, amigos que nos acompañan. Es un honor para la Universidad Eugenio María de Hostos Uniremos presentar ante ustedes la Jornada de Enfermería 2023, jornada que pretende abarcar los aspectos de mujer, ciencia y salud. Les vamos a solicitar, por favor, que se puedan colocar sobre sus pies para dar inicio formal. Estaremos entonando con mucha reverencia las notas de nuestro himno nacional dominicano y luego escucharemos las letras del himno a la Universidad Eugenio María de Hostos Uniremos. La Universidad Eugenio María de Hostos Uniremos 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 En el nombre taller de las aulas uniremos con nuestro labor Muchas razas en una alamana y un color en el alma el amor Con los heredadivistas de la ciudad 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 de Donde jóvenes mentes se aplanta la bendimia que aguarda la patria con fatigas de la dignidad. En el doble taller de las aulas uniremos con nuestro labor. Muchas gracias en una alamana y un color en el alma el amor. Estudiante serás arquitecto de una nueva y mejor sociedad. Porque Dios en tu joven conciencia la simiente es el bro de la ciencia que es tu fuerte y tu navidad. Mira hervido al cercano horizonte donde el triunfo reclama tu fe. Que las piedras del duro camino son pinares de un alto destino. Que luchando sabrás merecer en el doble taller de las aulas uniremos con nuestro labor. Muchas casas en una alamana y un color en el alma el amor. La bondad del Dios Todopoderoso es palpable cuando persistimos en la oración. Porque la perseverancia nos hace crecer fuerte en fe y esperanza. Cuando hacemos esto, nuestras necesidades se ponen en concordancia con la voluntad divina que Dios tiene para con nosotros. Es por esto que hemos reservado en este momento un tiempo de dedicación especial. Invitaremos a la maestra Yocasta Alfonsina Mañón, vicerectora académica, quien dirigirá este espacio. Buenos días, para nosotros es un placer enorme verles a ustedes aquí compartiendo este evento. Vamos a dedicar este momento a nuestro Dios con un momento de oración. Señor, Dios de todo poder y de gloria, que estás entre nosotros, queremos dedicarte a este evento. Todas las cosas que estamos haciendo, lo que hemos hecho y queremos presentarlo para darlo a conocer. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, tu guía y al mismo tiempo te damos gracias porque hasta aquí hemos podido llegar. Gracias por tu cuidado y por la oportunidad que nos da de aumentar nuestros conocimientos y ponerlo al servicio de nuestro país. Gracias por cada uno de estos profesionales que de forma desinteresada y sacrificial han empleado su tiempo, han empleado sus conocimientos y se han esforzado para que todo lo que se va a presentar en esta mañana, fruto de su esfuerzo y su trabajo, pueda ser de beneficio y de uso para muchos en nuestra nación y en el mundo. Muchas gracias, Señor, por tu gran poder y por tu gran cuidado y amor para nosotros. Dedicamos este espacio y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Dios, Jesús. Amén. Agradecemos este momento y a la maestra Yocasta, pueden ocupar sus asientos. Es un momento muy especial para extenderle una bienvenida muy especial al doctor Wadi Ramírez, rector de la Universidad Eugenio María de Hostos, uniremos. A la vicerectora administrativa, ingeniera Yocasta, Alfonsina Mañón, vicerectora académica, doctora Fátima Hernández, director del recinto San Cristóbal, doctor Félix Faríax, licenciada María Altagracia de la Rosa, Alquidia Durán, licenciada Miriam Nova, licenciada Dulce Emilia Medina, licenciada Yolanda Saturria, licenciada Inmaculada Esteves, licenciada María Virtudes Santana, licenciada Estefanía de la Cruz, licenciada Juanita Rosa Ramírez y licenciada Mariana Salazar. Queremos hacer extensiva esta bienvenida a las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología MESID, Colegio de Enfermerías, Ministerio de Salud Pública y Sistema Nacional de Salud. Amigos, docentes, personal administrativo y académico, gracias por acompañarnos a esta hora. Ustedes son muy importantes para nosotros. Sin ustedes, esta actividad no se estuviera desarrollando. Queremos pasar de inmediato a un momento muy especial. El doctor Wadi Ramírez es ingeniero de profesión, educador por vocación. Este joven dominicano cuenta con un amplio currículum en el área educativa. Actualmente se desempeña como rector de la Universidad Eugenio María de Hostos, uniremos. Es egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en la carrera de Ingeniería Industrial. Adicionalmente, cursó estudios en la Florida, obteniendo el título de máster en Administración de Empresas. Obtiene doctorado en la Universidad Occidental de Michigan, logrando el título de doctor en filosofía, doctorado en liderazgo en educación superior. Como parte de su trayectoria en el ámbito académico, ha cumplido diferentes funciones en el área docente y administrativa. Vice-rector administrativo, docente de investigación y operaciones, director de carrera de ingeniería, director administrativo, encargado de departamento de desarrollo tecnológico y otras funciones. Es un apasionado del área de salud, especialmente de la licenciatura en enfermería. Es para nosotros un honor recibir con un fuerte aplauso al doctor Wadi Ramírez, quien estará dictando las palabras de bienvenida para ustedes. Aplausos Tengan todos muy buenos días. Gracias, distinguidos invitados, distinguidos conferencistas, representantes del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del Servicio Nacional de Salud. Al igual que de otros ministerios, amigos de la prensa que nos acompañan en este día, docentes, maestros y queridos estudiantes que nos acompañan en esta mañana. En el año 2017, mientras realizaba la revisión de literatura para mi tesis doctoral en la Universidad de Western Michigan, encontré dos componentes fundamentales para el desarrollo de las competencias de enfermería que llamaron mi atención. Estos dos aspectos son la experiencia significativa y también la educación continua. La experiencia significativa hace referencia a esas oportunidades que tienen los profesionales de la enfermería de, en su día a día, enfrentarse a diferentes retos y a tener que emplear todo el conocimiento que han recopilado hasta ese momento y habilidades para lograr resolver de una manera satisfactoria esos retos concretos que se le presentan para ayudar a reestablecer la salud del paciente, para ayudar en el cuidado del paciente. La educación continua, en segundo lugar, hace referencia a la oportunidad que tienen los profesionales de la enfermería de permanentemente estar evaluando cuáles son aquellas áreas en las que requieren fortalecer su nivel de conocimiento y destreza para elevar su nivel de competencia y también para elevar y mejorar la calidad del servicio que brindan. Esto viene de un profesional que está empoderado de su aprendizaje, de su profesión y evalúa conscientemente cuáles son aquellas áreas en las que requiere fortalecerse y decide buscar esa capacitación específica que le ayuda a mejorarse. En el transcurso de la investigación, observamos que para acelerar significativamente el proceso de navegar a través de los cinco niveles de pasar, de ser una enfermera principiante, justo al graduarse de licenciatura en enfermería, a través de los cinco niveles que describe Benner que son necesarios para pasar, principiante, principiante, principiante avanzada, competente y así sucesivamente hasta llegar a ser una enfermera experta. Se requería pasar por un proceso, primero de una evaluación consciente, una evaluación periódica consciente, seguido de una retroalimentación adecuada y de contar con el acceso a un programa de formación continua adecuado y orientado al desarrollo de las competencias específicas que el gestor de talento humano de enfermería requiere para ese centro de salud en particular. Esto va muy alineado a uno de los principios más poderosos, de los conceptos más poderosos, en mi opinión, de la educación, que es el aprendizaje a lo largo de la vida, que hace referencia a ese compromiso que todo profesional comprometido con el desarrollo de su profesión debe asumir, de ser consciente de autoevaluarse y procurar buscar aquellas herramientas que le permitan brindar el servicio con los niveles de calidad esperado. Desde la perspectiva de UNIREMOS, se ha propuesto elevar los niveles de competencia de los profesionales de enfermería del país. En este sentido, la Universidad Eugenio María de Hostos ha estado realizando una serie de iniciativas y acciones tendentes a lograr este objetivo. Desde UNIREMOS, hemos trabajado en la actualización de los planes de estudio por competencia de la mano del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y de manera particular del Departamento de Enfermería, quienes han jugado un rol muy importante en el fortalecimiento de la formación y la consolidación de la educación de enfermería en nuestro país. Hemos trabajado en actualizar nuestros planes de estudios de acuerdo a estos nuevos requerimientos. También hemos trabajado de una manera muy importante en fomentar la investigación, de manera que podamos traer e incorporar y enriquecer nuestros planes de formación de acuerdo a las buenas prácticas que hemos encontrado a nivel internacional. Esto va de la mano con la ampliación que hemos llevado de nuestra red de colaboradores internacionales y del marco de referencia en el ámbito internacional para seguir elevando la profesión de la enfermería de acuerdo a estándares y requerimientos internacionales. También en UNIREMOS no solamente logramos atraer y establecer los primeros simuladores de alta fidelidad que llegaron al país para el apoyo de la docencia, sino que no conformes con eso, en el año 2018 trajimos al país los más modernos simuladores de robótica para la enseñanza y la docencia, específicamente en el área materno-infantil. Y con esto, procurando aportar a un aspecto fundamental, a una necesidad fundamental que tenía nuestro país y un reto que tenemos pendiente, y es contribuir a reducir la mortalidad materno-infantil en nuestro país. Para lo cual, todos los profesionales de la enfermería y los otros profesionales de la salud juegan un rol muy importante en avanzar en el logro de esta meta tan importante. UNIREMOS ha seguido aportando su granito de arena a mejorar el servicio de salud que requieren y que esperan todos los dominicanos, aún ampliando nuestra vinculación con centros de salud de referencia en nuestro país. También ha trabajado y ha invertido en capacitación y programas de actualización de nuestro cuerpo docente, colaborando también con el gremio de enfermería, procurando que esa retroalimentación podamos irlas incorporando a nuestros planes de estudios y seguir fortaleciendo la labor que realizamos. Y algo muy importante ha sido la vinculación con nuestros egresados para procurar seguir agregando valor a la labor que realizan día a día. La trascendencia y el valor de los servicios de enfermería se pusieron de manifiestos en la labor que cada día realizan nuestros profesionales de enfermería. Sigamos trabajando para la profesionalización y especialización de estos profesionales que son tan necesarios, ya que la pandemia puso en evidencia de una manera muy clara el gran valor y la gran importancia que tienen los profesionales de enfermería. Hoy, con esta jornada, nuestra principal intención es poner sobre la mesa las experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la formación profesional, en la formación de profesionales de la enfermería y en la materia de gestión de recursos humanos que se lleva a cabo desde cada uno de los centros de salud. De manera que, uniendo esfuerzos todos los interesados en acompañarnos, podamos trabajar juntos para elevar cada día más el nivel de la profesión de enfermería y, con ello, contribuir a elevar los niveles de calidad del servicio de salud que recibe nuestra población. Sean muy bienvenidos a este evento, a esta jornada, y disfrutemos, celebremos y trabajemos juntos por elevar la profesión de la enfermería en la República Dominicana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Escuchar estas palabras tan motivadoras que nos comprometen a todos, es un reto, porque el que está aquí es porque entiende que la enfermería seguirá trascendiendo a la calidad que se merece. Es por eso que vamos a dar inicio formal ya al desarrollo de las conferencias que estaremos impartiendo en el día de hoy. Sin más, estaremos llamando a la licenciada Mariana Salazar. Ella es enfermera, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Tiene maestría en salud pública y docencia en gestión universitaria. Tiene especialidad en administración y gerencia hospitalaria en riesgos laborales. También ha ampliado sus estudios en lo que tiene que ver la salud familiar, formación en agente de pastoral de salud. Tiene formaciones metodológicas en la parte inicial. Tiene experiencia docente universitaria. Tiene experiencia también en la parte de la gestión de recursos humanos en diferentes instituciones de salud. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Eugenio María de Hostos. Uniremos. Es un honor para nosotros recibir a la licenciada Mariana Salazar. También le acompañará la licenciada Juanita Rosa Ramírez. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad Eugenio María de Hostos. También es auxiliar de enfermería de la Universidad Eugenio María de Hostos. Ha desarrollado conocimientos de recursos humanos en el área de enfermería. Actualmente desempeña cargos administrativos y docentes en el Hospital Municipal de Villa Francisca. También se desempeña actualmente como coordinadora y directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Uniremos en el Campus San Cristóbal. Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada Juanita Rosa. Ellas estarán hablando de la evolución de la profesión de la enfermería en la República Dominicana. Gracias. Gracias. ¿Ustedes creen que en la República Dominicana hemos avanzado en la evolución de la enfermería? Bueno, yo lo voy a estar acompañando en la evolución de enfermería en la República Dominicana. La enfermería en nuestro país es destacada en tres épocas, donde señala con gran énfasis su desarrollo, su vocación, competencia, comprendida entre 1503-1910. En esta etapa fueron detascadas algunas mujeres, como fue Flora Jiménez, quien fue muy respetada por toda su consideración líder y trabajo. Fueron muy activas, distinguidas en el arte y entrega de vocación del cuidado de los enfermos. En esta etapa surgió el Hospital San Nicolás de Bari en 1503, por Francisco Fray Nicolás Obando. En 1881 surgió el Hospital Padre Villini, siendo este para dar el mejor servicio y tratos a los enfermos. Más adelante llegaron al país ocho mujeres, eran enfermeras, expertas, encargadas de los servicios de enfermería. En 1901 llegó al país, Margarita Miss, esta desempeñó un gran trabajo, se destacó como tetra. En 1911 llegó al país, enfermera navales americana, quienes fundaron escuela. Una escuela, esta escuela contaba con la realización de cursos, y estos cursos duraban de 16 a 18 lesiones. A pesar de la escuela de enfermería del Hospital Internacional, esta continuaban dando cursos, pero era insuficiente. Era algo que las enfermeras de esa época eran pocas las que se podían egresar. En ese entonces, se reunieron y le pidieron al presidente para que hicieran una escuela local, una escuela de la República Dominicana, la cual el presidente accedió a esa petición. El 25 de mayo de 1935, se inició la escuela Dominicana por el doctor de Fiyo. Los profesores de esta escuela eran médicos, y en excepción de la señorita Mabel Jo, que era enfermera graduada de la Escuela Internacional. Pero en esta escuela, había unos requisitos. En esta escuela, tenían que tener buena salud, buena conducta, una edad entre 19 y 35 años. Tenían que tener el octavo aprobado y ser señorita, sortera. Esta escuela, por problema económico, vio la obligación de cerrar sus puertas en 1950. En 1956 y 1958, el país se vio sin escuela de enfermería. Cuando las enfermeras actuales de ese tiempo y de otro tiempo, vieron que no tenían escuela y que necesitaban los recursos, se reunieron para buscar una solución. En 1958, abrió nuevamente su puerta. El 2 de febrero de 1962, celebraron la primera graduación. Esta institución, con 20 años de programa y un programa de estudio de tres años de duración, graduó 366 enfermeras durante esos 20 años. La cuarta escuela fue fundada en la Universidad Católica Madre y Maestra, en 1966, en Santiago de los Caballeros. Viendo hacia atrás, no podemos dar cuenta que sí la enfermera en nuestro país ha evolucionado a través del tiempo. Ahora, no necesitamos que sea un estándar en específico, sino que puede ser hombre o mujer. La edad no tiene ese límite. Tenemos las universidades, tenemos todas las instituciones para preparar enfermeras de calidad. Entonces, con este recuento, sí, nosotros hemos avanzado a través del tiempo. Para eso también estamos aquí, nosotros uniremos para seguir fortaleciendo, para seguir preparando enfermeras de calidad. Muchas gracias. Yo soy chiquita. Bien, muy buenos días, autoridades que nos honran con su presencia. Licenciada Yolanda Saturria, en representación del ministro, doctor Daniel. Y todas las demás autoridades que nos honran. Estoy muy agradecida de todos y de todas de que hayan acudido a este llamado. Muy en especial, agradezco grandemente a nuestros alumnos que hayan acudido a esta jornada, porque ellos son la esencia de nuestro existir. Enfermería, mujer, ciencia y servicio. Cuatro palabras que sintetizan lo que es la enfermería, considerada como ciencia y arte, la cual arrastra consigo una tradición que se remonta al origen de los pueblos y de la sociedad misma. Y además, ciencia por todo el conocimiento basado en competencias que hay que tener para el cuidado de las personas en cualquier etapa de la vida. Podemos decir que las enfermeras y enfermeros están considerados como el eje central en los diferentes sistemas de salud. Y mencionar la historia de la enfermería es hablar de los cuidados, tanto en lo social como en lo interpersonal. De acuerdo al profesor filósofo Diego Gracia, la actuación del personal de la salud tiene que fundamentarse más en el cuidado que en la curación. En la evolución de la enfermería es necesario observar diferentes elementos que van desde cuestiones generales, fenómenos relacionados con la salud, hasta llegar a aspectos relativos a la enfermería como profesión y disciplina, como son la organización social y los valores imperantes en cada época y lugar. Dentro de esa evolución está la Universidad Eugenio María de Osto, sobre todo la carrera de enfermería, la cual surge con la apertura de la universidad. Desde sus inicios ha contado con un personal altamente capacitado, digno de mencionar, como lo fueron mis antecesoras directoras, Lorenza Sosa, quien hoy está en la Patria Celestial, la maestra Carmen Hernández, maestra Lourdes Herrera y la maestra Emiliana Erasme. Para ellas pido un fuerte aplauso. En la Universidad Eugenio María de Osto hemos ido avanzando paso a paso con el pasar de los años, con un pensamiento crítico, humanístico y cristiano. Algunas de las estrategias implementadas que nos han permitido continuar avanzando es la celebración de la Semana de la Calidad, establecida en la segunda semana de enero, justo en la fecha que se conmemora el nacimiento de la persona a la cual está dedicada el nombre de nuestra institución, un 11-1 de 1839. Don Eugenio María de Osto, que como institución nos sentimos orgullosos de llevar su nombre. De igual manera, está determinada que cada escuela realice una actividad educativa cada cuatrimestre. En esta oportunidad, nos toca ser la nuestra, justo en este mes de marzo, que coinciden varios acontecimientos en nuestra institución. Hemos de resaltar que la enfermería desde sus inicios siempre ha sido la mujer que ha estado velando por el cuidado de los enfermos, de los usuarios. Sin embargo, en nuestra institución se está incrementando el ingreso considerablemente de los hombres que sin temor a equivocarme, tienen un buen desempeño en cada una de las instituciones donde están laborando. Como universidad, somos la primera institución en impartir la maestría en salud pública a nivel privado y de otros proyectos que se están desarrollando para beneficio de la clase, de la comunidad y sobre todo del país. De igual manera, estamos trabajando de frente a los objetivos del milenio, involucrándonos en fortalecer la gestión, la educación, la investigación y el liderazgo. Y lo estamos haciendo con mucha certeza al darle oportunidad a cualquier persona sin distinción de raza, credo o color de ingresar a nuestra institución y más aún, cuando un estudiante se nos acerca que se va a retirar, que va con el formulario a nuestra puerta de que se va a retirar, en palabras llanas, le buscamos la vuelta para que no se retire, con el apoyo de las autoridades, por supuesto. Y desde su inicio, cabe destacar que en la escuela nos forjamos, nos esforzamos, porque cada estudiante culmina sus estudios y podamos guiarlo hasta la juramentación como un nuevo profesional. Desde su fundación a la fecha, hemos entregado a la sociedad 3,597 profesionales. Finalizo con unas líneas del discurso pronunciado por don Eugenio María de Hostos en la primera investidura de los primeros maestros normales que tuvo el país, fruto de los esfuerzos y de las ideas innovadoras de don Eugenio María de Hostos. La vida es un combate por el pan, por el puesto, por el principio, y es necesario presentarse en ella con la armadura de Dios y la divisa del estoico, es decir, defensa de la conciencia por la virtud. La vida es una disonancia y nos pide que aprendamos, gimiendo, llorando, trabajando, perfeccionándonos, a concertar en una armonía superior a la pasivamente contemplada o imitada por los clásicos, las nota continuamente discordante que en las evoluciones individuales, nacionales y universales del hombre por el espacio y el tiempo, lanza a cada momento la lira de mil cuerdas que con el nombre de la historia solloza o canta, alaba o increpa, exalta o vitupera y bendice. Así como el centro del mundo planetario está en el sol y el centro de la razón está en el mundo que contempla, así el centro de toda virtud es la razón. Desarrollar en los niños la razón, nutriéndola de realidad y de verdad, es desenvolver en ello el principio mismo de la moral y la virtud. Al querer formar hombres completo, no lo quería solamente por formarlo, no lo quería solo por dar nuevos agentes a la verdad, nuevos obreros al bien, nuevos soldados al derecho, nuevos patriotas a la patria dominicana. Lo quería también para dar nuevos auxiliares a mi idea, nuevos corazones a mi ensueño, nuevas esperanzas a mi propósito de formar una patria entera con los fragmentos de la patria que tenemos los hijos de estos suelos. Ahí termino la cita. Siguiendo la línea de nuestro ilustre Eugenio María de Hostos, quiero motivarlo y recordarles que en uniremos el éxito está tu alcance. Muchas gracias y bendiciones. La importancia de conocer las personas, conocer la historia es porque nos ayuda a tener alguna pincelada de dónde venimos, dónde estamos ubicados. Y el rector mencionaba en su discurso a dónde la enfermería en la Universidad Eugenio María de Hostos está proyectada a llegar. Es decir, que es muy importante conocer de dónde venimos. Por ello, le damos las gracias a la licenciada Mariana Salazar y a la licenciada Juanita Rosa por sus intervenciones. Vamos a continuar con el primer panel que se estará desarrollando. El mismo estará dirigido por una de las panelistas, que es la maestra Yolanda Saturria, directora nacional de enfermería del Ministerio de Salud Pública. Recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. Ella estará tratando el tema Proyección de la Dirección Enfermería y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública. Invitamos también como panelista a la maestra María Virtudes Méndez. ¿Puede sentarse, maestra? Coordinadora de Enfermería en Hospitalización Servicio Nacional de Salud. Bienvenida. Ella estará desarrollando el rol de la enfermera en el Servicio Nacional de Salud, Avances y Logros. Invitamos también a la maestra María Altagracia de la Rosa, gerente de SEDIMAT. Recibámosle con un fuerte aplauso. Ella estará desarrollando el tema Contratación, Organización y Gestión de Recursos Humanos de Enfermería en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, SEDIMAT. Este panel lo estará conduciendo la maestra Mariana Salazar, directora de la Escuela de Enfermería Uniremos, Gestión de Recursos Humanos de Enfermería en República Dominicana. La gestión de la enfermería es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Una buena gestión de los servicios de enfermería es un pilar básico para el devenir del hospital y el centro de salud, ya que este va a repercutir en la administración de los recursos humanos y materiales, y en último, en la calidad y la seguridad de la atención que se le brinda a cada paciente. Bienvenidas y escuchemos este interesante panel. Aquí hay que aprender de todo un poco. Bien, nuevamente les saludo. Tengo muy buenos días, mis distinguidas panelistas. Tengo a mi derecha la licenciada Virtudes Méndez, María Virtudes Méndez, coordinadora hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Ella nos va a estar hablando, disertando, sobre el rol de la enfermera en el Sistema Nacional de Salud, los avances y los logros que se han obtenido a la fecha. La licenciada Yolanda Saturria, quien es la directora nacional de la Dirección de Enfermería a nivel del Ministerio de Salud Pública. Ella estará conversando con nosotros sobre la proyección de lo que es enfermería desde ese nivel. Y a mi derecha, a mi izquierda, a mi izquierda tengo la maestra María de la Rosa, quien nos sentimos muy orgullosas de tenerla aquí, porque ella es nuestra egresada, ella es egresada de nuestra Escuela de Enfermería. Bien, entonces, licenciada Saturria, le doy la palabra. Muy buenos días. Discúlme que me pare, pero yo sentada como que no funcionó muy bien. Buenos días, licenciada Mariana Salazar. Licenciada Virtudes Méndez, María de la Rosa, y a todas y todos ustedes. En especial también al decano de la Universidad, Eugenio María de Hostos. Señores, aquí venimos a hablar de lo que es la proyección de enfermería del Ministerio de Salud Pública. Ustedes saben que tuvimos un tiempo en lo que le llamaban la España Boba, donde lo que es la dirección de enfermería desapareció de lo que era la parte del ministerio, porque nunca había existido en lo que era la parte del Servicio Nacional de Salud. y ahora tenemos, como ustedes podrán ver, lo que son dos direcciones que se lo vamos a decir más adelante. La proyección de enfermería se presenta como una consecuencia de lo que es la transformación que ocurre en la sociedad y se orienta preservando la naturaleza y las funciones esenciales de la enfermería, la cual surge de su práctica identidad y de autocontrol de la práctica profesional. Nosotros y nosotras como enfermeras y enfermeros tenemos que proyectar esa parte de lo que es nuestra enfermería y aquí que tenemos muchos estudiantes debemos decirle que no sientan vergüenza de decir que son enfermeras y enfermeros y digo esto porque a veces estamos en los hospitales y nos dicen doctor y nos quedamos callados y nosotros debemos de decir no soy doctora ni doctor soy enfermera o enfermero porque eso es lo que nosotros somos y no nos puede dar vergüenza porque el que le da vergüenza no debió de coger esta carrera y cuando le dicen a usted no lo que pasa que es igual no no es igual cada quien tiene su rol somos profesionales pero cada quien en su área y ahí estamos enalteciendo lo que es la carrera de enfermería que es la parte que nos compete se hace evidente el liderazgo mediante la condición de la gobernanza monitoreo y vigilancia de enfermería nosotros tenemos que afianzar lo que es la gobernanza de enfermería que estamos nosotros haciendo ahora tanto el servicio nacional de salud como el ministerio de salud pública yendo a todos los hospitales haciendo monitoreo supervisión que a veces algunas gerentes se sentían un poquito incómodas porque no estaban impuestas o sea que la tuvieran monitoreando pero eso es para la calidad de los servicios para la calidad de la atención que es lo que nos compete a nosotros y que es lo que nos va a hacer que enfermería siga creciendo y que enfermería sea reconocida por lo que es la ciudadanía ustedes saben que anteriormente usted le preguntaba a una persona común en la calle y le preguntaba que es enfermería y le decían enfermería es administrar una no medicamento no es colocar una inyección y a través y a través de lo que es la pandemia es donde nosotros pudimos salir un poquito más de lo que es el anonimato algunas personas podrán decir no, no es así pero lo puedo decir con con todo o sea la caracterización porque hicimos las pruebas varias veces y lo hicimos también con los estudiantes cuando yo era la profesora en UFEP o sea cuando estaba con mis estudiantes le decía pregúntenle a cualquier persona y verán y le decían no, enfermería es colocar una inyección y no es así enfermería es eso y mucho pero mucho más la visibilidad del desarrollo de enfermería y la construcción de la gobernanza con la creación de dos instancias con funciones y acciones definidas a nivel nacional como le dije que es la dirección de desarrollo y regulación de enfermería o dirección nacional de enfermería del MISPA y lo que es la dirección de los cuidados de enfermería en el servicio nacional de salud el sector de enfermería en República Dominicana se caracteriza por ser la piedra angular es la piedra angular de todo el mundo pero como estamos hablando de la República Dominicana tenemos que decir de la República Dominicana de los cuidados desempeñando una función importante desde el punto de vista socioeconómica pero no solamente aunque hago énfasis ahí del cuidado no solamente del cuidado enfermería es cuidado enfermería es gerencia enfermería es investigación enfermería es docencia que es lo que estamos haciendo ahora mismo y tenemos que impulsar esos cuatro ejes que tiene la enfermería de la República Dominicana la fuerza laboral de ese sector está constituido por su gran mayoría en el sexo femenino aunque acaba de decir Mariana Salazar que ya están incursionando varones aunque sí el 5% son varones pero el 95% son femeninas o sea que nosotros llevamos la voz cantante en esta parte y es por eso que podemos ver aquí que la gran mayoría somos mujeres la carrera de enfermería se desarrolla en el sistema superior universitario ¿verdad? o sea ustedes saben que tenemos cuando hablamos de enfermera la enfermera somos nosotras y nosotros lo que estamos lo que fuimos a una universidad y hay otro renglón que es auxiliares de enfermería que ese es otro tema que nosotros aquí ustedes como gerente como profesores debemos de identificar porque en los hospitales a todo mundo le llaman licenciada y no es desmeritando lo que es la parte de auxiliar de enfermería que hacen un papel importantísimo pero debemos nosotros comenzar desde hoy ¿verdad? desde hoy a identificar lo que son las enfermeras y enfermeros que somos nosotras y las que son auxiliares de enfermería que son las que hacen un curso técnico ¿verdad? y no que a todas y a todos nos llamen en los hospitales porque les repito enfermeras o licenciadas esto requiere decir que la formación es llevada a cabo por la alta casa de estudio sigue que ya me pusieron una tablilla ahí en casi en rojo ok miren señores lo que pasa es que debieron de decirme perdón debieron de decirme el tiempo y a mí no se me dijo el tiempo eso es un es una debilidad pero nada la vamos a ok entonces miren en el país existen profesionales 8.866 profesionales de enfermería en el sector público tiene un 82.6% y en la parte privada tiene 17.40% que es 1.166 en el sector privado y de auxiliares de enfermería y bachilleros técnicos tenemos una 16.934 auxiliares y bachilleros técnicos en el sector salud en el sector público y una 2.000 bachilleros técnicos en el sector privado déjenme decirle algo de lo que es la parte porque ya tú me pusiste un poquito rápida ¿verdad? de lo que es la gestión en sí de la gestión de recursos humanos la gestión de los recursos humanos que aunque no lo dice tú vos decís ahí es es la parte esencial es la parte esencial de lo que es un centro de salud y nosotras enfermeras y enfermeros ocupamos el 60% el 60% de recursos humanos de un centro de salud o sea eso eso significa que sin nosotros no puede haber salud ahora que nosotros queremos que las enfermeras y enfermeros y ustedes estudiantes que están aquí y que mañana van a ser parte de ese equipo en los hospitales que piensen en los pacientes y que hagan una gestión humanizada que estamos perdiendo lo que es la humanización de los servicios en enfermería y la esencia la esencia de enfermería es la parte humanizada cuando un paciente llega a un hospital y usted con amabilidad con amabilidad le pasa la mano por el hombro y le dice que tiene y antes de administrar el medicamento usted le dice usted se va a mejorar con lo que le vamos a administrar señores antes de que el medicamento le haga efecto ya el paciente siente que se está mejorando pero cuando una enfermera va y le administra un medicamento y ni tan siquiera le dice que lo va a administrar óigame señores el paciente aunque el medicamento sea efectivo no le es efectivo por la condición y el trato que le dio esa enfermera o ese enfermero o ese enfermero a ese paciente sigue ok miren así no se puede señores miren aquí tenemos la línea estratégica de enfermería que ya no puedo dejar de mencionarla la línea estratégica de enfermería que es primera vez en la historia que enfermería en una gestión hace lo que son los lineamientos que quiere o sea que quiere lograr a futuro en enfermería esa línea de enfermería fueron lanzadas en el 2022 y es hasta hasta el 2030 objetivos estratégicos o sea función rector y gobernanza en enfermería resultados esperados fortalecimiento de la permanencia cuando decimos fortalecimiento de la permanencia es que la dirección de enfermería no es saturia la dirección de enfermería somos todos y que cualquier gobierno que llegue tiene que permanecer y ustedes saben que hemos tenido todo el problema que van dos veces que la dirección de enfermería desaparece y no debe de ser porque si nosotros somos el 60% ¿verdad? de los recursos humanos de un centro de salud de un hospital ¿cómo es que en un momento dado? hayan algunas autoridades que digan que enfermería no es importante entonces nosotros somos los que tenemos que pensar en esa parte de la gobernanza desarrollo de recursos humanos en enfermería para el sistema nacional de salud fomentar la educación de enfermería que es lo que estamos haciendo hay que fomentar la educación para el desarrollo con competencia en enfermería entonces la dirección de nacional de enfermería ha establecido y actualizado convenio con algunas universidades y centros de información cuando hablamos de convenio aunque hay convenio que todavía no están concretizados es lo que es la profesionalización de los servicios de enfermería que estamos esperando porque a veces la burocracia hace que todo que hace que las cosas se detengan pero ya se le mandó el proyecto a la universidad se le mandó al servicio y se le mandó a la MESID y a todas las autoridades competentes para que tanto lo que es la profesionalización y lo que es maestría para las enfermeras que están en los hospitales poderla nosotros dar señores muchas gracias fue un poquito así como rápido porque no podía más muchas gracias Yolanda Saturria por su todas sus informaciones de cómo se está proyectando la Dirección Nacional de Enfermería hacia la ciudadanía Bien continuamos con la licenciada con la maestra María Virtudes Méndez así que muchísimas gracias buenos días qué bueno estar aquí yo voy a llevar al traerlo aquí a mi podio para yo hacer algo bueno nos corresponde a nosotros hablar sobre error de enfermería en el Servicio Nacional de Salud avances y logro ustedes saben que a raíz de la ley a raíz de la ley quiénes somos qué hacemos hacemos de todo un poco y no somos mundito espinal ¿verdad que sí? hacemos de todo un poco el Servicio Nacional de Salud es una institución estatal como ustedes saben organizada de acuerdo a la ley orgánica de la administración pública 247-12 y que está registrada con el número que aparece 10-8-91 del 14 de agosto de 2012 donde no existíamos como Dirección de Cuidado de Enfermería ni como Dirección Nacional desaparecimos pero hubieron gente que se quedaron batallando quedándose ahí dando la la batalla diciendo aquí estamos y diciendo quiénes somos y ustedes saben que la Dirección del Servicio Nacional de Salud está la César Nicolás Penso liderada en este momento por el doctor Mario Lama la Dirección de Cuidado de Enfermería que fue creada en el primero de febrero del año 2021 porque a pesar de 2012 la ley separa tanto el servicio como la dirección como el Ministerio de Salud Pública donde la parte del servicio es operativa sin embargo tanto allá arriba estaba invisible lo que era enfermería pero también aquí abajo nunca durante la otra gestión enfermería prevaleció y yo debo resaltar que los logros de nosotros no vienen cuando asume el poder el presidente de la República fue desde antes porque desde antes nosotros en carpeta le dijimos quiénes éramos qué queríamos y a qué aspirábamos y nosotros decíamos que si llegábamos tenían que cumplirnos con eso que nosotros habíamos dicho y eso se nos cumplió y por eso el día primero de febrero de 2021 bajo esa resolución se creó el Servicio Nacional de Salud que tiene la responsabilidad de crear una cultura de organización que fortalece la práctica de enfermería de los cuidados seleccionando las prioridades elaborando las políticas selección del personal con excelencia formación de los cuidados y también que nos empoderamos de lo que es la parte de atención primaria que es lo que más demandante en estos momentos ustedes saben que está liderada en este momento por la licenciada Vilma de Yanira Galán y que estamos ubicada la oficina porque a veces la gente no sabe dónde estamos donde en la Pepillo Salcedo en donde estaba la caja del seguro social ahí estamos ¿cuál es el objetivo? asesorar conducir controlar la gestión del cuidado de enfermería que se proporciona a todos los niveles de atención asegurando un servicio integral al individuo a la familia con calidad y calidez oportuna libre de riesgo teniendo un enfoque integral y a los grupos más vulnerables eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber sigamos tenemos una misión que no la vamos a leer pero toda institución del estado y toda institución tiene su misión que va enfocada a las necesidades de la población tenemos una visión que queremos ser en el futuro esa visión que genera los cambios esa visión que yo quiero ser pero para poder ser tengo que cambiar tengo que innovar y las enfermeras tenemos que seguirnos innovando y tenemos también valores esos valores que son innatos recuerden que esos valores muchos de ellos vienen impregnados cósmicamente de la casa y los fortalecemos en las universidades entonces ahí tenemos el compromiso con la sociedad con Dios con la familia la vocación de servicio la responsabilidad la humanización que se habla mucho que nos hemos deshumanizado el respeto la equidad el liderazgo que siempre tenemos nosotros la solidaridad la transparencia y la eficacia ahí esos son los valores con qué contamos nosotros como servicio nacional de salud tenemos dos departamentos el departamento de los servicios ambulatorios una encargada de los servicios ambulatorios que es la que planea planea porque tenemos obligatoriamente que dividir el trabajo el trabajo no lo puede hacer una sola persona ese trabajo la dirección del cuidado descansa en una persona sin embargo alrededor habemos muchas que hacemos nuestro trabajo la dirección de cuidados ambulatorios y de los servicios hospitalarios que la del servicio ambulatorio como su nombre lo dice no solamente se vaya a la UNAP sino también a las emergencias a los consultorios a los programas que dicho sea de paso ustedes saben que los programas eran liderados por nosotras las enfermeras y que si nosotros vemos la historia enfermería me recuerdo muy bien y que tengo que rescatar mi escuela nacional de enfermería de donde yo soy graduada y donde jugó un papel muy importante y yo quiero que lo que lo rescatemos aquí que habemos dos personas tres personas que fuimos ingresadas de ahí dulce mil y inmaculada y una servidora nos sentimos orgullosas de ser de esa escuela nacional de enfermería que fue una de las escuelas que más graduó aparte de las universidades entonces al igual que nosotros tenemos diferentes roles ¿por qué? porque somos heterogéneos en el campo del saber hay gente que tienen su especialidad en clínica y otras que son ambulatoria entonces esas enfermeras ambulatorias y las clínicas van a formar parte recuerden que las ambulatorias no solamente vamos al campo sino que están en los hospitales en la parte de emergencia la gente que están en hemodial y que solamente van a hemodializarse eso es ambulatorio y ahí también estriba una función importante en esa persona hay unos lineamientos que a mí me gustaría ponerme cerca para poderlo leer porque ya los leentes ¿verdad? es contribuir a mejorar la calidad de los cuidados de enfermería a los usuarios del servicio sanitario con la intermediación de las regionales ustedes van a ver los logros ahorita que tenemos ¿verdad? de enfermería a través de la supervisión continuada fortalecer los servicios de enfermería para contribuir a la reducción de la mortalidad infantil recuérdense cuando los programas materno infantil eran nuestros no había no estábamos en los en los rojos ¿verdad? en las estadísticas rojas porque nosotros hacíamos nuestra clínica preclínica nuestra clínica y postclínica y dábamos la promoción de la salud la embarazada pasaba de alto riesgo y no me dejarán mentir las que son egresadas de la de la escuela nacional que nosotros íbamos a San Cristóbal a hacer esa parte y ahí disminuyó la muerte materna y neonatal y hoy por hoy lo estamos recadando porque dijeron no tener signado no somos necesarias nosotros somos importantes imprescindibles eso es muy importante que nosotros a veces los médicos y las autoridades algunas autoridades piensan que solamente somos necesarias cuando se es necesario este mueble cuando dejó de serlo se aparta y no se utiliza entonces nosotros no somos necesarias no somos somos importantes e imprescindibles fortalecer los programas de enfermedades transmisibles prevenibles por vacuna y no prevenibles anteriormente yo recuerdo que el PAE tenía nueve regiones con nueve enfermeras que era que comandaban esas nueve regiones en lo que tenía que ver inmunizaciones sin embargo hoy podemos ver brotes de enfermedades que son prevenibles por vacuna quizá por el mal manejo hasta de la cadena de frío que eso lo sabemos nosotros las enfermeras entonces ¿qué nosotros estamos diciendo? ¿quiénes somos? sigamos coordinar con otros departamentos la promoción ejecución de programas de vida saludable y la disminución de los factores de riesgo que desarrolla el Servicio Nacional de Salud se ha visto ahora que hay mucha gente con hipertensión y ¿qué se está haciendo? buscando la promoción de la salud para prevenir los factores de riesgo de la hipertensión de la diabetes y de otras enfermedades que son prevenibles fortalecer los recursos humanos de enfermería para el cumplimiento de las políticas de salud que permitan satisfacer las necesidades de las personas familia y comunidad satisfacer esas necesidades no te apures yo voy a llegar allá ¿cuáles son los logros? miren señores yo creo que el primer logro que nosotros tuvimos fue cuando sinceramente lo tengo que decir y porque todo el mundo sabe que yo soy política ¿verdad que sí? entonces fue cuando nosotros pusimos en esa carpeta al presidente de lo que nosotros queríamos ser que tuvo esa señora y otras personas que están sentadas al frente que nos ayudaron a hacer esa para que sepa que nosotros éramos y nos sentamos con el gabinete del presidente a decirle que nosotros queríamos en el futuro hicimos un trabajo para eso o sea que nosotros nos vinimos ahora porque así estamos ahí no, no venimos desde atrás diciendo que nosotros éramos y que queríamos y lo demostramos a nivel del país al presidente por eso el presidente hoy nos distingue y un logro para nosotros importante primera vez en la historia fue que enfermería participó en la transición de mando del presidente de la república con la asignación de Yolanda Saturria por una por una por un decreto ese fue el mayor logro pero otro logro también de nosotros fue la creación de la división de enfermería que estamos ahí trabajando en el servicio en la parte operativa y visible por favor al anterior la creación de las divisiones regionales de enfermería que eso no existía ya hay nueve regiones si ustedes se van a la a la página lo pueden buscar ahí cuáles son las provincias y las 40 provinciales y yo no sé el número que hay de de supervisoras regionales sigamos la adquisición de los espacios físicos de esas oficinas tanto de las de nosotros como también de las regionales señores nosotros tenemos una oficina bonita déjenme decirle nosotros no la merecemos y nosotros hemos dicho allá por ejemplo allá una de los mayores logros era que nosotros no sabíamos quién era nadie ahí y nosotros que hicimos un plan todos los días salíamos hola vecino cómo están qué es lo que hay aquí cuál es esta oficina esta oficina es la de calidad nosotros somos su vecina ahí abajo somos enfermería que hacemos esto esto y esto nos dimos a conocer si nosotros no nos damos a conocer nadie nos va a conocer ni nadie nos va a decir quiénes somos también la innovación tecnológica ya nosotros sabemos que las enfermeras tienen obligatoriamente que utilizar la cibernética ya se hacen las las citas por teléfono se hacen online ya nosotros tenemos que estar montándonos en ese burro en ese burro tenemos que montarnos para llegar al sitio sigamos reclasificación de los más de 90 clases de gerentes de enfermería señores anteriormente quien dirigía los hospitales eran recursos humanos no eran enfermería las tomas de decisiones con enfermería las tomaban los recursos humanos ahora no ahora los recursos humanos nosotros lo que hacemos es que valoramos y miramos si están escritas o no si son registradas o no si tienen su secuato o no no cualquiera que diga que es enfermera ya hay que nombrarla porque es enfermera no se valida y eso lo recluta enfermería ay Dios mío sigamos la unificación de criterios de acuerdo a los diferentes gremios señores en el COVID-19 nosotros tuvimos algo grande que trajo algo negativo pero positivo a la vez y fue la unificación con los gremios donde todos juntos participábamos en la campaña de vacunación la gestión salarial la primera vez en la historia que no se hace una huelga para que le suban el salario y eso se logró otra cosa fue el proyecto de Casa Feliz que Yolanda no lo dijo pero yo lo tengo que decir donde más de 1.600 enfermeras se anotaron y cualificaron digamos se están elaborando manuales estándares allá documentos que se van a expandir a las nueve regiones se hicieron convenios con el proyecto la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todas estas entidades que están acá para formar profesionales de octetras de octetrisas y neonatología de bajo riesgo y planificación familiar participamos en la PAN la SEM para nosotros evaluar seleccionar la premiación de la enfermera más destacada en el COVID-19 donde la gente del distrito como es el Morgan el Sur el Este y el Cibao que fue por donde empezó el COVID-19 se premiaron las enfermeras que tuvieron en esa batalla también fuimos designadas también como jurado para sacar la enfermera del año y ese galardón fue en San Pedro de Macorí en el hospital Musa también en la campaña de COVID-19 varios instrumentos que tenemos ahí ya aprobados por calidad que se lo estamos dejando aquí para que vean y es importante llamar la atención a las docentes si ya me voy a las docentes y es lo siguiente tenemos que hay un choque puede haber un choque con lo que yo estoy enseñando y con lo que la realidad que hay ahora mismo en los hospitales con los instrumentos con lo que estamos haciendo a veces van los estudiantes pensando que era lo viejo es bueno que las autoridades de las universidades se puedan acercar y nosotros lo vamos también a consensuar para que conozcan qué estamos haciendo y qué vamos a exigir con relación a esta parte sigamos para darle las gracias quiénes somos somos estas dos tenemos hasta ahora la 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 directora tenemos dos analistas y tenemos tres que todavía no estamos oficializados por el MAS pero sí ya estamos nombradas coordinadoras de educación coordinadora de hospitalización y una coordinadora de lo demás gracias yo soy feliz me lo dejaron terminar pero soy una mujer feliz guerrera me amo y me quiero guerrera y me respeto así quiero que cada una de nosotros seamos gracias muchísimas gracias licenciada virtudes Mende por su participación ahora vamos a tener con nosotros la maestra María de la Rosa que es representante del sector privado ella trabaja para CEDIMA y nos va a hablar de contratación organización y los logros que ella como gerente ha ido obteniendo muy bien excelente buenos días y muchas gracias a todas las autoridades por la invitación a mi participación en este importante evento científico realmente soy invitada aquí porque soy hija de esta escuela yo soy producto de esta escuela y por lo tanto me siento orgullosa orgullosa doble primero por la escuela y segundo por ser enfermera en el poco tiempo que me dieron que son 10 minutos vamos a hablar sobre la contratación organización y gestión de los recursos humanos en esta institución iniciando por la contratación o reclutamiento una de las principales cosas que yo como responsable del departamento de enfermería tengo y es simplemente que tiene que cumplir con lo establecido por la ley es enfermera debe ser una enfermera si es graduada tener su título de graduación y tener su S4 que la acredita como un profesional de la salud segundo y algo muy importante para mí es el empoderamiento y sentirse orgullosa de lo que es lo primero es que un profesional de enfermería debe sentirse orgullosa de ser enfermera orgulloso debe sentirse orgulloso de ser enfermera saber el compromiso que tiene primero consigo misma segundo con la institución y sobre todo con la sociedad es un compromiso social que tiene ese tipo de profesional de la salud como ya ustedes vieron que dijeron las personas que presentaron antes que yo que somos el personal más importante en un hospital o en el sector salud sin enfermera no hay desarrollo a nivel de salud las enfermeras estamos con el individuo desde antes de nacer hasta la muerte en todas las etapas de la vida por eso es importante que no nos veamos como un obrero de la salud sino más bien como un profesional de la salud cuál es la diferencia en que usted sea un obrero de la salud o un profesional de la salud un obrero de la salud hace lo que le dicen un profesional toma decisiones se siente orgulloso de su carrera y sobre todo defiende su carrera sentirse orgulloso de su carrera usted lo manifiesta primero con el compromiso compromiso con usted mismo compromiso con el paciente donde ahí va todas las características que tiene que tener un ser humano la responsabilidad el trabajo en equipo la humanización la entrega un profesional de la salud tiene que tiene que demostrar durante todo el desarrollo de su profesión que cumple con este compromiso no es solamente el certificado o el diploma de cuando usted se graduó también tenemos compromiso de continuar estudiando para poder continuar desarrollándonos yo por ejemplo soy una persona de 62 años y yo todavía sigo estudiando para mí no hay tiempo mientras yo tenga una visión que pueda leer bien que mi estado cognitivo esté bien pues yo voy a seguir estudiando porque porque eso me lleva a discutir y a defender mi profesión y en cuanto a lo que es la organización y gestión la organización y gestión del profesional de enfermería en cualquier institución no es fácil señores no es fácil porque lo primero que hay que hacerle entender a los dueños y directivos de los centros de salud es que esa persona que usted tenía ahí son profesionales merecen respeto y que tienen que ser considerado igual que cualquier otro profesional pero eso empieza por uno mismo eso empieza por uno mismo nosotros mismos como profesionales somos los que tenemos que iniciar con todo lo que lleva al respeto al compromiso a la responsabilidad porque de nada vale que usted exija respeto si usted mismo no se respeta por eso eso inicia con nosotros mismos no se imaginan ustedes las veces que yo he tenido que enfrentarme con médicos que tienen el ego más alto que todo el mundo para decirle yo respeto su posición de médico especialista de cualquier especialidad pero de enfermería sé yo y yo soy la que sé de enfermería y tomo las decisiones no es color de rosa no es color de rosa pero no solamente no solamente a los médicos con los que uno trabaja sino también a los directivos de cualquier centro de salud hay que tener también carácter para usted defender su carrera para usted defender su profesión y en cuanto a lo que es la organización y la gestión hacerle entender que para que ese profesional de la salud le dé un servicio de calidad debe haber separaciones de funciones y también cantidad de pacientes por cada enfermera porque una enfermera no puede dar calidad con 20 pacientes con 15 pacientes donde el estándar dice que es entre 5 y 7 pacientes por cada enfermera unidad de cuidado intensivo de 2 a 3 pacientes por cada enfermera intensivo pediátrico uno a uno entonces después que se cumple que la parte de organización se cumple entonces vamos a evaluar la calidad de ese profesional vamos a ver cuáles son los indicadores que nos llevan a decir que si estamos haciendo la cosa bien y eso es parte de todo lo que es la organización y la gestión de enfermería las enfermeras somos el personal más importante de cualquier institución como como dijo ahorita nuestra compañera virtudes necesario es quien te hace la cosa importante es quien si tú no está la cosa no se hace ni la cosa funciona y eso es lo que somos nosotros y eso es lo que yo invito a cada uno de ustedes los profesionales y estudiantes que están aquí a que se analicen y se vean como uno de los recursos más importantes que tiene cualquier institución de salud que se vean como uno de los recursos más importantes para la humanidad porque sin enfermera la salud no se logra sin enfermera no se previenen las enfermedades sin enfermera el mundo se atrasa entonces si somos importantes tenemos que valorarnos nosotras mismas desde el ámbito del puesto que estemos asignados no importa no importa cual sea su asignación usted es importante y todo el que está al lado de suyo a menos que no sea otra enfermera no sabe nada de lo que usted hace ni sabe la importancia que usted tiene la importancia empieza por nosotros mismo y el compromiso de la educación continuada porque para usted poder defender su profesión hay que estudiar y no es solamente estudié me gradué y ya voy a trabajar me voy a convertir en una obrera de la salud no es me gradué y voy a iniciar todo lo que es el proceso de mi conocimiento voy a aumentar mi competencia voy a ser una persona diferente no voy a ser del montón y ese es el compromiso de nosotros los profesionales de enfermería muchas gracias bien muchísimas gracias a nuestras panelistas y agradecerle todo el esfuerzo que han hecho por traernos estos conocimientos así que bendiciones para ellas muy interesante verdad los temas que se estuvieron desarrollando en el transcurso del desarrollo de los temas se nos acercó una persona y nos dio una pregunta que quisiéramos que una de las panelistas nos responda la pregunta dice se está tratando de lograr que las enfermeras y enfermeros sean jubilados con el 100% del salario al cumplir la edad de servicio similar al de los maestros señores eso es un gancho pero déjenme decirle que eso es una ley que nosotras entre todos y todos vamos a tener que volver otra vez a negociar con los legisladores aún así aún así nosotros lo que hacemos es que cada 12 de mayo con motivo a las celebraciones de las enfermeras le pedimos al presidente que otorgue esas pensiones especiales o sea que para las que se van a pensionar también estamos diligenciando de nuevo que el presidente la pensione en un 100% muchas gracias gracias yo entiendo que se respondió ella quiso decir que si se está trabajando vamos a continuar con nuestro segundo panel para ello vamos a invitar como panelista a la licenciada Dulce Emilia Medina encargada del departamento de educación de enfermería del ministerio de educación ciencia y tecnología MESID recibamos con un fuerte aplauso muy bien ella estará tratando el tema evaluación y seguimiento de las escuelas de formación de recursos humanos de enfermería del nivel superior en República Dominicana llamamos a la panelista maestra Alquidia Durán directora de la escuela de enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS ella estará tratando antecedentes y situación actual de la enfermería en la UAS impacto en la formación de recursos humanos y en los servicios de salud bienvenida invitamos a la maestra Inmaculada Esteves directora de la escuela de enfermería de la Universidad Católica Santo Domingo el tema recibamosle con un fuerte aplauso el tema tratar es evolución y aportes de la escuela de enfermería de la Universidad Católica Santo Domingo a formación de enfermeras en la República Dominicana y por último invitamos a la maestra Miriam Nova directora de proyectos de la Universidad Eugenio María de Hostos Uniremos recibamosle ella estará tratando aportes de la Uniremos a la formación de recursos humanos de enfermería experiencias innovadoras proyecto de práctica experiencial maestría en enfermería pediátrica auto evaluación de competencias en enfermería y hoja de ruta para el desarrollo para este panel tendremos como moderadora a la doctora Clementina Guilear ella es maestra de la escuela de medicina de la universidad Eugenio María de Hostos Uniremos tiene especialidad en cuidados en pacientes críticos gestión de clínica médica estudios en ética e investigación manejo de procedimientos y acreditaciones en aspectos de salud tiene posgrado en gerencia moderna maestría en salud pública maestría en gestión y docencia universitaria es coordinadora bienvenida Dulce Emilia coordinadora de trasplante del hospital maternidad La Altagracia y hospital Marcelino Vélez actualmente se desempeña como directora de la escuela de medicina de la universidad Eugenio María de Hostos uniremos recibámosle a todas con un fuerte aplauso buenos días a todos encantada de tener a este grupo de batalladoras en la salud vamos a hacer la presentación de nuestro panel y tenemos de derecha a izquierda a la licenciada Inmaculada Esteves directora de la escuela de enfermería de la universidad católica Santo Domingo le sigue en orden hacia la izquierda la maestra Alquidia Durán que es directora de la escuela de enfermería de la universidad autónoma de Santo Domingo a la maestra Dulce Emilia Medina directora del departamento de educación del ministerio de educación superior ciencia y tecnología y a la maestra Miriam Amancia Nova directora del departamento de proyectos de la universidad Eugenio María de Hostos para quienes pido un fuerte aplauso para este gran grupo Iniciaremos con la maestra Dulce Emilia Medina quien disertará sobre la evaluación y seguimiento de las escuelas de formación de recursos humanos en enfermería del nivel superior en República Dominicana con ustedes la gran maestra buenos días muy buenos días juventud divino tesoro gracias a Dios por permitirme estar aquí en este gran evento gracias a las autoridades de la juventud María de Hostos por tener presentes aquí estamos siempre identificada con el título de este evento enfermería mujer ciencia y servicio base de esta significativa jornada académica iniciativa de la escuela de enfermería de esta universidad y apoyada por los gestores de la misma hacemos las siguientes aseveraciones en el marco de la concepción de este trascendental evento para enfermería dominicana enfermería como era ejercida por mujer era se le asignaban labores propias de la mujer labor que se hacía combinada con lo que tenía que hacer en su marco laborar esta asociación esta integración de labores hogareñas o labores domésticas por decirlo así más la labor que tenía que hacer de asistencial subyace a una representación social largamente sostenida por la profesión la enfermería es reconocida a mediados del siglo XX porque tiene un cuerpo teórico conceptual que sustenta sus principios objetivos y además en el 1952 y del Galpe Plau desarrolla su primera teoría su primero modelo que es que tiene que ver con la interrelación enfermera paciente y familia lo que tiene que ver con la psicodinamia además enfermería ya hoy día tiene su propio método científico que es a través del proceso de atención de enfermería hasta constituirse en una sólida base epistemológica que ha permitido que la disciplina adquiera más fuerza y notoriedad en la profesión es una disciplina que ha ido involucrándose día a día tanto en su desarrollo como ciencia y en su práctica profesional al mismo tiempo que tiene una excelente historia del pensamiento inculcado por Florian Natzinger que concibió a la enfermería como un colectivo de mujeres idóneas de mujeres con condiciones humanísticas dispuestas a dar todo por los demás por tanto es importante conocer la evolución de enfermería porque su historia contribuye a consolidar de manera muy efectiva la identidad profesional pues esto clarifica los valores principios éticos universales con que las enfermeras y enfermeros han y deben ejercer sus compromisos con la sociedad la formación de enfermera ha estado inmersa en el devenir histórico de la sociedad esto así porque la globalización ha traído consigo grandes cambios a nivel demográfico epidemiológico cultural socioeconómico medioambiental caracterizado por los constantes avances en la ciencia la tecnología y la comunicación facilitando esto el acercamiento de las personas a nivel mundial y disminuir la barrera o el acercamiento geográfico estas transformaciones son desafíos que exigen la toma de decisión en la política de formación relacionada con lo que es la profesión de enfermería frente a estos cambios la enfermera han desarrollado nuevas competencias lo que es un gran reto para las instituciones de educación superior formadoras de profesionales de enfermería ¿por qué? porque deben desarrollar programas actualizados dirigidos al docente también y revisión de los programas curriculares periódicamente a fin de que las estudiantes y estudiantes regresen con actitud crítica reflexiva innovadora identificada con la problemática social que conozcan el perfil epidemiológico de la población a nivel local a nivel regional y a nivel mundial con capacidad de toma de decisiones oportuna y capacidad para liderar el proceso independientemente en el ámbito laboral en el cual se encuentren para hablar de la formación creación de escuelas de enfermería en República Dominicana hemos de hablar primero darle una mirada al pasado cuando comenzó cuáles fueron los primeros programas ahí tenemos que en el 1832 la primera escuela surge en el Cairo Egipto en el 1836 surge la primera escuela con un programa organizado que fue en Alemania pero además tenemos el instituto San Francisco San Vicente de Pau de Alejandría Egipto donde dicen algunos escritores que en el 1850 Florent inició sus estudios de enfermería en dicho instituto en el 1860 nuestra precursora Florent Natsinger es la que crea la primera escuela de enfermería moderna con ya programas y con programas bien complementados en América Latina las primeras escuelas surgen en un periodo de 1850 a 1890 siendo pionera Argentina en nuestro país a raíz de la primera intervención norteamericana cuando vienen aquí estas personas que enferman de problemas de salud enfermedades autóctonas y no tienen como se hace de asistencia traen gente para organizar programas cursos cortos entre 6 a 8 lecciones y no fue hasta el 1922 que una misión evangélica funda la escuela internacional de enfermería ubicado en el hospital internacional que estaba ese local está aún en la avenida méxico que debió ser quedarse ahí como tal verdad como algo propio de nosotros pero aquí en este país la historia como que la van pasando después tenemos la escuela de la cruz roja por iniciativa el doctor Fernando de Filló que fue en el 1935 cerrando en el 1950 y la escuela internacional la escuela nacional de enfermería que se creó en el 1958 esta escuela cerró en el 1980 en sus últimos años hizo un programa sobre técnicos de enfermería en la actualidad el país cuenta con 16 programas de enfermería en diferentes universidades ubicada ubicada perdón cuenta con 38 programas ubicada en 16 provincias del país por lo tanto podemos estudiar enfermería en el este en el norte en el sur lejano en el sur profundo y el sur cercano y el sur fecundo el 1966 marca un hito en la historia dominicana porque iniciativa de excelentes monseñores encaminado por Juan Felipe Pín y médicos como es el de Frank Joseph Tommen crea la universidad la escuela la primera escuela de nivel universitario que es la que está en Pucamayma ¿verdad? de la universidad es la primera fue en 1966 hoy día esa universidad está preparando nivel técnico superior y revisando su plan de estudio de nivel licenciatura para reiniciar otra vez la carrera de enfermería así en orden surge la universidad autónoma de Santo Domingo en el 1976 siendo pionera en la elaboración del programa la licenciada Amanda Peña de Santana Doña Sonia González y Sofía Curi fueron las pioneras en la creación la elaboración del programa pero su primera directora fue Doña Amanda y quien organizó los programas de asignatura le cupo la gloria ese gran trabajo igual como hizo con Gino María de Hosto fue a la maestra Carmen Hernández en ese orden surge la UNIREMOS que fue en el 1983 que tiene tres programas porque tiene uno de técnico superior tiene extensión en San Cristóbal y tiene aquí UCATESI 1983 igual que la católica de Santo Domingo UTESUR 1986 la USE en 2001 UTESA 2003 que tiene cinco programas en la región norte UCATESA con cuatro dos programas un técnico superior y la licenciatura UCATESA está invitada en Barahona del Sur UCATESA que se ha ramificado y está y cumpliendo con una de sus misiones que es su problema su compromiso social con la población en la actualidad tiene cuatro programas y en proyecto dos programas más UNEP dos programas sede sede Santo Domingo y Santiago UNEP tiene dos la Adventista que tiene su sede en Sonador Bonao y aquí en la calle Pedro Tomén la UMNE que es la Universidad Nordestana ese fue en el 2019 al igual que la UAPA que también se imparte en en San Francisco de Macorís dos institutos que son el instituto ITCC que está en San Luis y que fue en el 2013 y de OCU San Valero en los huaricanos en el 2019 es importante señalar que todos los programas de asignatura han sido rediseñados todos rediseñados con el modelo basado en competencia porque lo que queremos es que cada vez más las enfermeras cada vez más las enfermeras salgan con las competencias de modo pues que con su libre tránsito donde puedan ir a Europa a Occidente a Oriente tengan las condiciones de las competencias para poder ingresar en el mercado laboral frente a estos cambios constantes las enfermeras han desarrollado nuevas competencias habilidades de conocimiento que no siempre son abordados en su formación sino que la van integrando en su cotidianidad laboral esto trae consigo desafío o un reitero para los formadores de enfermería ¿por qué? porque hay que dar respuestas oportunas a las necesidades de salud de la población y al requerimiento de los empleadores y al requerimiento de los empleadores ¿qué acciones desarrolla el MESI a través del departamento académico de enfermería? en este mundo globalizado para la aprobación y la creación de escuelas de enfermería está la ley de educación superior la 3901 con sus reglamentos de nivel de grado para la creación y evaluación de escuelas y para enfermería además las normas para la creación de escuelas y formación de profesionales de enfermería ¿para eso qué hacemos? se hace acompañamiento reuniones visita vamos in situ al campo clínico intercambiamos con estudiantes ¿por qué? con la finalidad de garantizar la pertinencia y la eficacia de la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje y el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos promovemos la estandarización de los programas de modo pues que los estudiantes puedan salir con las mismas competencias y un momento que quiera transferirse de una universidad a otra aquí en el país no tenga problema de convalidación ofrecemos o si ofrecemos asesoría permanente en el momento a veces a requerimiento y a veces a ofrecimientos de nosotros también también estas asesorías y acompañamiento lo hacemos para verificar que se utilizan estrategias metodológicas innovadoras planteadas en plan de estudio porque a veces tenemos un plan de estudio con todo de la ley pero en momentos de ejecución no se cumplen es por ello que los gestores de las universidades formadores de recursos humanos deben mantener actualizada a los docentes y contar con adolescentes perdón docentes con pericia profesional con dominio y seguridad en la asignatura que imparten y que sea una persona que anda siempre en la búsqueda de nuevos conocimientos que quiera ir formándose por su libre albedrío no que la tengan que empujar a que se actualice promovemos lo que es la educación interprofesional hay universidades que tenemos asignaturas comunes para diferentes profesiones y tienen una una química para medicina una para enfermería otra para filosofía otra para ingeniería anatomía para médico anatomía no es la misma anatomía el cuerpo humano tiene una sola estructura ahora bien de que tengo que darle tres o cuatro más aquella o que tengo que darle odontología más específica de la cabeza pero tiene que saber las ramificaciones obligadas entonces nosotros promovemos la que es la interprofesionalidad porque ahí comienza el respeto mutuo interprofesionales pero para lograr todo esto y nosotros poder cumplir y garantizar esto las instituciones de educación superior entre otras deben garantizar la calidad de la formación de enfermeras idónea por lo tanto Aden Sumir o Adi y los demás rectores y vicerectores los siguientes compromisos proporcionar una formación científica humanística artística y técnica y actitudes con conciencia ética y solidaria decimos artística porque enfermería es un arte necesitamos de arte para poder hacer las cosas bien como decía ahorita Yolanda ponerle la mano en el hombro a la persona una sonrisa entonces eso es eso es enfermería es arte y es ciencia fortalecer la calidad de la formación para responder a las necesidades de población de la salud contratar docente yo dije ahorita con presencia profesional formar recursos con las habilidades y destrezas actitudes y valores requeridos para proporcionar cuidados de enfermería de la más alta calidad a la familia y a la comunidad capacitar a las docentes en lo relacionado con la enseñanza y sistema de evaluación por competencias hay que formar los docentes para que puedan desarrollar sus programas y evaluar por competencia para que realmente obtengan los resultados esperados valga la redundancia que esperan rediseñar los programas de asignaturas si en este semestre este equipo vio que había que integrar un contenido y este dejarlo atrás vamos a hacerlo no esperar cinco años que venga la evaluación quinquenal no esto va evolucionando cada vez más y por lo tanto debemos estar en evolución constante fomentar el uso de las TIC como estrategia de enseñanza y el desarrollo de la capacitación e investigación fomentar en el estudiante la cultura de autoaprendizaje de cuestionamiento y de identidad profesional y mantener las autoridades académicas que están aquí las directoras y coordinadoras un monitoreo constante para asegurarse realmente de la eficacia de la implementación del proceso de enseñanza de aprendizaje por último sonia y al grupo amado es de expresarle que el porvenir de enfermera de enfermería depende de aprender a articular el trabajo entre la enfermera del servicio que diariamente vivencia la práctica y el investigador que generalmente es el docente el docente encargado de desarrollar el conocimiento para aplicarlo a la práctica por eso es que por años años el departamento división dirección como se llame hoy a la dirección de desarrollo de enfermería o la dirección de cuidado siempre ha tenido un manual de integración de ausencia a servicio el cual se ha ido actualizando conforme van avanzando los tiempos importante es importante señalar que para el logro de esta meta una de las estrategias que tiene que toma más fuerza y eficaz es la práctica basada en evidencia por tanto ustedes docentes y ustedes también futuros docentes tienen el gran reto de llevar a la enfermería a la autonomía a la identidad profesional y a su consolidación como disciplina profesional además Dulce Mila les dice que la formación de profesionales de enfermería debe ser inclusiva claro cumpliendo con las normativas vigentes y leyes vigentes consona con los requerimientos nacionales internacionales con programas de estudios innovadores transparentes basadas en competencias valores principios éticos humanísticos y cristalina y en constante renovación y movimiento como las corrientes continuas de las aguas que llegan al largo de un cauce muchas gracias excelente la participación de la maestra Dulce Mila una sola salud una enfermedad un tratamiento integral un aplauso para la maestra Dulce Mila muy bien continuamos continuamos con la maestra Alquidia Durán directora de la escuela de enfermería de la universidad autónoma de santo domingo quien nos hablará sobre los antecedentes y situación actual de la enfermería en la universidad autónoma de santo domingo su impacto en la formación de recursos humanos en los servicios de salud adelante maestra bien buenos días casi tarde bueno se han dicho muchas cosas en esta mañana pero para entender de forma sencilla y precisa el surgimiento de la enfermería en la UAS así como su impacto en la salud de los dominicanos nos ayuda mucho conocer el carácter noble de la enfermería como ciencia y arte su apasionante evolución histórica y saber todo su accionar compasivo al servicio de la humanidad y de la vida por eso vamos a hacer un recuento un poquito rápido de lo que es esta parte en la prehistoria como todos sabemos yo lo voy a mencionar un poco aquí la medicina estaba relacionada con la magia la enfermedad se relacionaba con los demonios y con los males por eso ya en la edad antigua la curación y todo este tiempo estuvo en mano de los religiosos porque la enfermedad seguía siendo como de los males ya en la edad media hasta el siglo XV por ahí cuando cae el imperio romano en esta época el cuidado de los enfermos era casi exclusivo de las órdenes religiosas la enfermería se relacionaba con las buenas obras con las artes pero no con el saber ya en la edad moderna que se produce el descubrimiento de América y vienen dos grandes revoluciones dos movimientos el renacimiento el método científico y la experimentación clínica ahora empieza a verse el cuerpo humano de otra manera se empieza como a estudiar el funcionamiento del cuerpo humano y con esto empieza a debilitarse lo que es el poder de los religiosos en el cuidado de los enfermos entonces llega San Vicente de Paul que se considera el precursor de la enfermería moderna es el primero en poner formación con un programa teórico impartido por los médicos y a partir de ahí las hermanas de San Vicente empiezan a dedicarse al cuidado de los enfermos pero no tenían preparación él llega a Florence que como todos sabemos desarrolló una importante labor en la guerra de Crimea con la higiene sobre todo luego en el 1885 comienza a hablarse de la enfermería como disciplina científica en América Latina a partir de la obra de la entonces maestra Cecilia Grilson considerada impulsora de la escuela de enfermería en América Latina no puedo dejar de mencionar lo que fue el Consejo Internacional de Enfermería o sea la Federación de Organizaciones que nació en 1899 que fue un pequeño grupo de mujeres que con visión de defender el derecho de la mujer siempre con la evolución o la revolución de la industria y la abolición de la esclavitud además la lucha por los derechos de la mujer este gran es de gran impacto para el desarrollo histórico de la tendencia de la enfermería en América Latina porque según este organismo la enfermería actual tiene entre su cometido la defensa de la salud de la población fomento de un entorno seguro la investigación la participación en la política de salud la gestión de los pacientes el sistema de salud y la formación y es en el 1901 que llega al país la primera enfermera profesional Margarita Mers que era de Escocia y se implantó en Puerto Plata y allí quiso ayudar a todo el que quería aprender de enfermería ella le le daba su servicio entonces en 1922 como ya han dicho no quiero repetir mucho fue creada la primera escuela de enfermería en el Hospital Internacional aquí entraron dos estudiantes en principio que no se graduaron luego ya a final en diciembre entraron otras enfermeras que esas sí se graduaron Corina Betts y Angélica Brito que sí se graduaron ya en el 35 viene la segunda escuela de enfermería de la Cruz Roja esta escuela tenían que coger un examen para poder para poder brindar los servicios las enfermeras tenían que coger un examen en la escuela de la Cruz Roja porque era la escuela como oficial del país luego en el 58 viene la escuela nacional de enfermeras que ya la mencionaron aquí donde muchas de las que están aquí mírala ahí se graduaron ahí pero terminaron en la UAS luego en el 66 surge la cuarta escuela de enfermería con programas académicos que fue la Pucamayma entonces ahora yo quiero entrar en la UAS que es lo que me corresponde a mí la UAS está compuesta por ocho escuelas donde tenemos ahí la escuela de enfermería de la UAS que nace en el 1976 abre sus puertas para ahí entraron es un honor para mí Dulce Emilia de la primera mire aquí hay varias personas ¿verdad? que terminaron sus estudios de la escuela nacional de enfermería y terminaron aquí en nuestra querida escuela la escuela de enfermería abre sus puertas y su primera directora la maestra Mireya Arias ¿verdad? luego Soyla Valdés y así fueron pasando diferentes directoras Sofía Curi Lourdes Herrera la maestra Linares Dulce Emilia Medina Juana María Méndez Meregilda Familia y aquí presentes dos directoras María Virtudes Méndez que fue la que me antecedió a mí cada una de estas directoras fueron dejando su trayectoria fueron dejando su aporte a lo que fue el crecimiento de la carrera de enfermería sin embargo los servicios de salud demandaban de un personal con más habilidades y destreza y competencia porque hay que recordar que la mayoría de las de las que trabajaban en los hospitales eran auxiliares de enfermería entonces nace ahí el programa de profesionalización de enfermería para profesionalizar a todos estos auxiliares y permitir dar un mejor servicio al país debemos también recordar que dentro de la escuela de enfermería de la UAS todo el que quiere estudiar en ella no necesariamente podía venir a Santo Domingo yo fui de la que vine a Santo Domingo a terminar pero no podía todo el mundo venir a Santo Domingo entonces la UAS se va a las diferentes regiones del país y empieza la carrera de enfermería en 10 de las regiones que ya podemos ver 11 de las regiones que podemos ver ahí la carrera de enfermería ¿para qué? para que todas las estudiantes todas las muchachas que quisieran estudiar enfermería no tuvieran que venir a Santo Domingo sino más bien se quedaban como en su casa para que ellas pudieran estudiar la carrera en cuanto a es bueno saber que la escuela de enfermería ha trabajado en lo que es talleres seminarios cursos debates sobre salud general y sobre la enfermería en particular en algunos casos la escuela participó en los esfuerzos gremiales orientados a la defensa de la enfermería todo esto relacionado con la ley general de salud y la ley de seguridad social la escuela de enfermería ha trabajado en lo que es la educación continuada para que las docentes sigan formándose cada día un impacto en los servicios lógicamente porque cuando el personal mientras más el personal se prepara pues mejor servicio brinda a lo que es el país tenemos impacto en la formación de grado en el país la formación de posgrado que tenemos el posgrado en diferentes centros regionales lo hemos llevado tenemos el primer programa de formación esto con un con el apoyo y por petición de las autoridades de salud del servicio lo que son las enfermeras materno infantil ¿verdad? Materno neonatal de bajo riesgo y planificación familiar el objetivo de este programa no es más que lo que nosotros queremos justamente tratar de llevar a la población educación prevención y que estas madres cuando se embarazan no tengan que ir a los centros complicadas porque ya han recibido una educación y han recibido lo que es el cuidado que debe tener porque hay que recordar que las madres cuando se embarazan no son pacientes no son enfermas son mujeres con una situación con un estado que van a tener su hijo y vuelven tranquila para su casa siempre y cuando hayan tenido un seguimiento en la comunidad un seguimiento en su hogar de manera tal que ella vayan tengan su niño y van a su casa tranquila otra vez no hay un motivo para que una madre un hogar se quede solo un recién nacido se quede solo si tenemos los medios para llevar esa educación y esa prevención a lo que son las embarazadas en el hogar también tenemos la formación de lo que es cuidado intensivo y emergencia estas mujeres que se forman estas enfermeras que se forman en esta área pues van a dar un mejor servicio porque casi todas las que entran a esta es porque ya están en el área por lo tanto el servicio va a ser diferente porque ya están formadas también tenemos lo que es la formación en gerencia hospitalaria que esto es para todo el personal de salud todas las personas que van a ocupar un cargo una gerencia pues quieren hacer esa maestría para formarse y prestar un mejor servicio la participación también tenemos lo que es la maestría en pediatría y adolescente también salud comunitaria psiquiatría son muchas las maestrías que nosotros tenemos abiertas y esto por ende va a fortalecer los servicios de salud la escuela de enfermería ha tenido un impacto en esta formación en la reforma del sector salud en la educación continua en enfermería participación en las normas nacionales de enfermería participación en la elaboración de protocolos de los servicios formación en competencia investigación científica ya es un reto para nosotros debemos seguir formándonos y parte de ello es que nosotros el cuerpo docente de la escuela de enfermería todo el personal tiene maestría especialidades una y dos maestrías y un buen número también ya de doctoras en la escuela de enfermería por lo que yo entiendo que es un impacto es un buen servicio que nosotros damos a la comunidad trabajando con este personal que lo que quiere es brindar un mejor servicio a la comunidad sin más creo que gracias a la maestra Durán por tan importante percepción y disposición y sobre todo la información de toda la trayectoria del personal del servicio de enfermería en la universidad autónoma de santo domingo continuamos con la maestra inmaculada esteves porque cuando hablamos de salud y sobre todo de enfermería no puede quedarse fuera el sector privado en representación de la universidad católica santo domingo va a disertar la maestra inmaculada esteves directora de la escuela de enfermería de esa universidad adelante maestra buena tarde ya porque de tarde gracias por la invitación realmente para la escuela de enfermería de la universidad católica es un honor participar en un evento de esta naturaleza felicidades a la uniremos por esta jornada la escuela de enfermería bueno nosotros somos de la universidad católica santo domingo nuestro lema por favor lema adelante nuestro lema haciendo camino al andar y educando en valores pero el lema de la escuela de enfermería me recordó porque alguien lo mencionó bastante ahorita y decía que mi profesión es mi orgullo con ese lema se fundó la escuela de enfermería de la universidad católica santo domingo de manera que lo llevamos ese orgullo de enfermería muy arriba este en este un poco de historia de la escuela de enfermería la escuela fue fundada en 1983 nace casi junto con junto con la universidad la escuela fue fundada y sostenida la escuela de enfermería por la fundación católica universitaria que fundó la universidad y se inició con una graduación gratuita o sea no pagaba la escuela de enfermería las estudiantes de enfermería no pagaban y se inició con unos cursos iniciar de auxiliares de enfermería pero rápidamente se hizo saber que una universidad no formaba auxiliar y pasó ya al nivel de de la licenciatura estuvimos inicialmente el director era médico el doctor Carlos Amorón y luego la licenciada Margarita Rosario fueron de los directores profesores de la escuela este nosotros al igual que uniremos prácticamente nacimos al mismo tiempo terceras escuelas en la en la parte de educación superior este es una escuela en la actualidad seguimos progresando la escuela ha sido siempre sustentada por la fundación de la universidad y a partir de de cómo fue la situación económica se le fue poniendo un poco de dinero comenzó con 50 pesos pagando 50 pesos y realmente hoy ya estamos en un 67% no es igual los créditos en la universidad no es igual para las demás carreras que las de enfermería paga menos tenemos en la actualidad están pagando un 67% del costo de los créditos en la universidad de manera que en estos 40 años que tiene las escuelas de enfermería y la universidad también tenemos entonces un plan de estudio nuevo tenemos egresado 1.020 egresado en la actualidad es una escuela pequeña no tenemos sucursales en ningún lado estamos concentrados en un espacio acá y bueno la escuela debo decir que la escuela inició con esa fortaleza de la fundación por un grupo de empresarios y comenzó como porque se hablaba de la profesionalización de la profesionalización entonces la escuela se formó con un horario específico clase en la tarde y por qué en la tarde porque se pensó que la persona que trabajaban en la mañana inicialmente la mayoría eran auxiliares de enfermería la primera fueron todas prácticamente auxiliares de enfermería y las clases se daban y siguen siendo así en horario de la tarde en un horario que no tuviera compromiso de la mañana y la noche la docencia claro las prácticas siempre serán en la mañana y bueno aquellas que son viables en la tarde así se inicia la escuela acá tenemos entonces un modelo educativo que es esclético donde tiene las partes de las partes de problematizadora de conocimiento estructural es un modelo de plan de estudio esclético para el momento en que estamos viviendo o sea nosotros tenemos en este momento un plan de estudio aprobado en el mes sin en el 2021 diciembre o sea que iniciamos en 2022 estamos estrenando un nuevo plan de estudio nuestra visión y nuestra misión es formar y desarrollar personas en la búsqueda en la de la ciencia y los valores con esa cultura cristiana nosotros somos una universidad católica eso no quiere decir que si usted no es católico no estudia ya pero es un eje transversal en la universidad la parte de nuestra creencia cristiana de manera que nuestra visión es ser líder en la formación profesional comprometido con los valores humanos el rigor científico el ecosistema y el desarrollo social entre los valores que tenemos a desarrollar están acá las competencias la dignidad humana la parte de verdad y ética como es transversal la investigación el compromiso social y ese compromiso social la universidad cuando sustenta la escuela de enfermería es parte además de participar en algunas actividades de apoyo a la sociedad este aquí está más o menos el perfil está del egresado esperamos tener un egresado con competencia el desarrollo de sus capacidades que pueda dar un servicio está la competencia que pueda desarrollar y aplicar la ciencia en su ejercicio y aquí tenemos el compromiso social y dentro de ese compromiso social la universidad ha trabajado en la parte en el país con diferentes instituciones esas instituciones están apoyando el área de salud nosotros hemos trabajado en las diferentes áreas de salud con apoyo desde con nuestros estudiantes hemos trabajado apoyando las partes comunitarias en la parte hospitalaria pero fundamentalmente aquellos programas comunitarios en las diferentes áreas llenando desde la ficha familiar de salud todo y haciendo trabajo conjunto con el ministerio de salud en la parte de vacunación nosotros hemos trabajado en la parte de formar formamos parte inicial del comité que se trabajó para las normas de enfermería y el nuevo sistema de enfermería fuimos parte junto con madre maestra y católica fueron las que iniciamos en el mes con la licenciada Sofía Curi para el nuevo rediseño de la carrera de enfermería y claro el servicio el gremio y el apoyo de OPS otros aportes que hemos tenido y que vamos desarrollando están entonces la parte este del servicio casi acá tengo alguna dificultad no lo veo completo pero aquí están muchas instituciones con las que hemos trabajado instituciones que nosotros hemos estado trabajando trabajos conjuntos UNICEF CONDIPRE CARITA DOMINICANA OPS ORDEN DE MARTA FUNDACIÓN KELO DIJESI FUNDACIÓN CLINTON hemos trabajado con varias instituciones en apoyo a actividades hacia la sociedad en la universidad ha tenido convenios con la universidad católica de obtenemos de Costa Rica San José San Jorge de España tenemos con la de Salamanca de España recientemente en este mes nuestro decano y rector firmarán dos convenios más con una universidad en Italia y otro para los intercambios docentes y el apoyo a la escuela en ese sentido entonces la universidad ha recibido reconocimiento de diferentes instituciones por su desarrollo por su trabajo en el campo realmente tenemos hospitales que no han dado el apoyo trabajamos siempre estamos presentes en los diferentes en los diferentes espacios que debemos desarrollar y ya suave aquí están algunos de esos reconocimientos que hemos recibido en diferentes lugares y entonces en la en la vacuna COVID nosotros fuimos de la gente que no solo vacunamos en la universidad bastante sino que nos tocó la ciénaga vacunar en la ciénaga vacunar o sea trabajamos en los campos en las áreas más periféricas aquí tenemos nuestras estudiantes en vacuna tenemos tenemos ahí creo que son esas que y bueno decirle que la universidad católica santo domingo tiene un lema muy específico que nada humano te farte pero que nada humano te sea suficiente muchas gracias gracias a la maestra inmaculada stevis continuamos con la maestra miriam nova directora de proyectos de uniremos la licenciada nova hablará sobre los aportes que hemos hecho como universidad a la formación de recursos humanos en enfermería experiencias innovadoras proyecto de práctica experiencial maestría en enfermería pediátrica y autoevaluación de competencias en enfermería según la hoja de ruta a desarrollar por ella adelante maestra muy buenos días me gustaría me permitieran agradecer la presencia aquí de colegas de el sur profundo de del servicio nacional de salud gestores académicos gremialistas y demás autoridades aunado a la bienvenida y el agradecimiento hecho anteriormente voy a mencionar algunos nombres y estos nombres van a ser representativos de cada uno de los sectores como colaboradores en el área de gestión con la universidad de Eugenio María de Osto me gustaría agradecer a la maestra María Núñez del hospital Hugo Mendoza que nos acompaña desde las nueve de la mañana en esta jornada voy a mencionar solo uno de los nombres de las compañeras del interior que nos acompañan acá de la universidad católica de Barahona Ucateba la maestra Roselín Cuello Belki Roselín Cuello en representación de la compañera de Santiago y de las demás del interior que están aquí no quiero dejar de mencionar a coordinadores de la universidad autónoma de Santo Domingo que han hecho ajustes en sus agendas para estar aquí con nosotros coordinadores de práctica como la maestra Carmen Brito que nos acompaña desde tempranas horas quiero también saludar a la maestra Isabel Martínez del hospital infantil de Santo Socorro y a otras colegas por favor no voy a mencionarlas a todas pero siéntanse representadas en los nombres de las personas que acabo de mencionar muchísimas gracias por el apoyo a Uniremo y muchísimas gracias por estar con nosotros tengo un cuadrito aquí que creo que ya es un poquito redundar para mencionar cuáles han sido los mayores aportes de nuestra universidad a la formación de enfermera uniremos a la fecha desde su fundación ha entregado al país más de 6.000 profesionales de enfermería y tienen la actualidad dentro de su cartera de formación los tres niveles fundamentales del nivel superior tenemos el nivel técnico bajo el enfoque por competencia y con la aprobación del MESID tenemos el nivel de grado bajo el mismo enfoque y con la aprobación del MESID y tenemos la maestría en enfermería pediátrica también bajo el enfoque por competencia y una de nuestras novedades de las cuales les voy a hablar en un momentito quería contarles un poco de tres experiencias innovadoras de nuestra universidad en lo que es el aporte a la formación de recursos humanos en enfermería aquí se las muestro que es un programa de práctica experiencial proyecto nuevo de nuestra universidad y que si no me equivoco es el primero en el país con esta modalidad tenemos la maestría en enfermería pediátrica con novedosas implementaciones en el desarrollo de sus contenidos y tenemos y a propósito de lo que se ha hablado en esta en este escenario del reconocimiento por la formación y por la preparación del personal de enfermería que si bien es cierto y estoy totalmente de acuerdo tenemos muchísimos logros como los expresado aquí por nuestra directora nacional la maestra Saturria y por la maestra virtudes Méndez en todos los avances que hemos tenido a nivel del Servicio Nacional de Salud es cierto que tenemos una deuda pendiente y es el reconocimiento en incentivos y en reconocimiento en cuanto a la categoría de empleabilidad de recursos humanos de enfermería fundamentado en la formación y en las competencias que demuestren esta atrás Samuel por favor esa última parte de esta propuesta de uniremos fundamentada en una tesis doctoral de nuestro señor rector creo que podría ser una herramienta que contribuyera a que esta este pendiente este desafío que aún tenemos en la profesión de enfermería pueda solventarse voy a hablarle primero un poquito del programa de práctica experiencial es una estrategia utilizada hace mucho tiempo y que uniremos implementa hoy día donde los estudiantes aplican en un periodo determinado de su formación y con el acompañamiento de expertos en las áreas habilidades y conocimientos académicos y profesionales en un área determinada es lo que ha hecho uniremos con la carrera de enfermería en el nivel de grado en la actualidad nosotros tenemos cuatro áreas donde nuestros estudiantes de la carrera de grado de enfermería pueden optar por cursar este programa formativo experiencial tenemos instrumentación quirúrgica gestión de los servicios de enfermería salud escolar y prevención y cuidados del pie diabético qué quiere decir esto los egresados de uniremos además de salir los que opten por esta formación además de salir con su título de grado pueden exhibir una competencia específica en un área del ejercicio profesional de enfermería eso es lo novedoso que uniremos tiene en la formación de nuestros recursos en qué está fundamentado este programa de práctica experiencial en un modelo que según el maestro David Cole norteamericano plantea que es posible en la práctica experiencial él dice que el individuo a través de una experiencia concreta en un área específica puede hacer una observación reflexiva crear abstraer un concepto y volver a experimentar la experiencia le permite no sólo hacer esta abstracción del conocimiento y el fortalecimiento de esta competencia sino conocer el entorno y cuáles son los aspectos que tiene que incluir al momento de entregar de desarrollar esa competencia adquirida vamos a hablar entonces de la otra novedad según nuestro punto de vista de la uniremos en la formación de recursos humanos en enfermería uniremos acaba de iniciar estamos ya por el cuarto módulo un programa de maestría en enfermería pediátrica es novedoso que haya maestría en enfermería pediátrica en el país probablemente no pero si es novedoso el modelo de implementación de la formación del maestro en enfermería pediátrica en el país nuestro programa de formación tiene un 80% de contenido práctico en el campo clínico en el campo clínico aquí tenemos testigos porque tenemos aquí gestores de centros de salud donde nuestros maestrantes están cursando esta experiencia diferente hemos querido pasar de formar maestros en teoría y con contenidos prácticos que a nuestro juicio pudieran ser mejorado siempre que sean maestrías relacionadas con la prestación del cuidado con la prestación y la asistencia del cuidado es por eso que la maestría en enfermería pediátrica de UNIREMOS contempló un 80% de su contenido en el campo clínico estamos ya en el cuarto módulo de esa maestría y estamos en el proceso de inscripción de la segunda cohorte lo más satisfactorio de esto es la respuesta de los maestrantes a este proyecto lo que expresan de este proyecto que otra característica novedosa tiene esta maestría atrás Samuel por favor que está desarrollada bajo el enfoque por competencia tendencia de hoy y por la necesidad de saber que el centro de la formación es el estudiante que el eje fundamental de la formación es el estudiante que somos conductores para que ellos construyan los conocimientos y la otra lo otro importante de este programa es que durante todo el proceso de la experiencia práctica en el campo clínico nuestros maestrantes están acompañados de expertos en el área donde se están desempeñando nos gustaría que los aquí presentes si no conocen de este proyecto entren a nuestra página para que conozcan de lleno cuáles son las características que diferencian a este proyecto de formación de maestros en el país cuáles han sido las contribuciones en cuanto al primer punto que abordé de que las competencias y la formación de los profesionales sean reconocidas y que por ellas puedan recibir los incentivos correspondientes es de lo que les voy a hablar ahora y dirán ustedes un ingeniero abordando el problema de cómo elevar las competencias del profesional de enfermería y plantear una estrategia de cinco pasos para lograr esto y su reconocimiento les digo que no son solo los ingenieros que se interesan en lo que es la sistematización de los aspectos que tienen que ver con enfermería porque saben por qué porque dentro de los servicios de salud el personal que muestra más sistematización en su accionar en su desempeño no dejen que yo lo diga díganmelo ustedes quienes son las enfermeras si van a buscar datos para estadísticas se van a los registros de las enfermeras si van a buscar historial de qué pasó con el paciente se van a los registros de las enfermeras estamos 24 horas con los usuarios o los pacientes esa es la razón por la que y además que la gente tiene el derecho de apasionarse por lo que cree que es bueno y somos o no somos imprescindibles y valiosas dijo alguien aquí hoy entonces todo el que se apasiona por resolver problemas de salud de su país tiene que tomar en cuenta y tiene que pensar en qué yo puedo aportar para que el eje fundamental la columna vertebral de lo que es la prestación de salud de mi país mejore esa es la razón que a mi juicio motivó al mentor de este trabajo del que les voy a hablar el doctor Wadis Ramírez el doctor Wadis Ramírez como proyecto de tesis doctoral planteó competencias profesionales de enfermería en la República Dominicana una hoja de ruta para su elevación ¿qué aportes dio fundamentalmente desde mi punto de vista esta tesis doctoral? lo siguiente él validó aquí en el país un instrumento internacional usado tanto en occidente Estados Unidos como en Europa para la medición de competencias de enfermería la NCS por sus siglas en inglés North Competence Scale una escala para valorar las competencias del personal de enfermería él lo hizo en estudiantes recién egresados no de una ni de dos ni de uniremos de once universidades en el país los resultados de la implementación de esa escala no fueron diferentes a los resultados de la implementación de esa escala en otras latitudes por lo que la escala quedó validada en nuestro país es un aporte que hizo este trabajo a la literatura internacional que otra cosa definió el perfil de egreso de los profesionales de enfermería del país en ese estudio y además dio una línea de base de que es lo que tenemos y que puede pasar o que va a pasar en el futuro en base a los hallazgos de esta investigación que fue lo más importante para mí al conocer leer y estudiar ese proyecto esa tesis lo siguiente la propuesta de una hoja de ruta de cinco pasos que creo que por todas las aristas y los límites que podamos verlo es un gran aporte y ojalá encontremos colaboradores en las autoridades de educación y en las autoridades de gestión de salud de nuestro país para que podamos llevar a cabo esta hoja de ruta el primer paso de la hoja de ruta el doctor plantea que se haga un diagnóstico con esta escala de evaluación llevada a los servicios en las diferentes áreas de prestación del cuidado y en diferentes partes del país para hacer un diagnóstico de cuál es el nivel de competencia del personal de enfermería y cuál cree el personal de enfermería que debe evaluar aunado a una investigación o la determinación de qué entienden que es el perfil ideal de una enfermera desde el punto de vista del gestor y del que trabaja concomitantemente con las enfermeras en la prestación de los cuidados médicos y otros profesionales eso daría respuesta a un planteamiento que se hizo aquí en esta sala hoy de que a veces estamos formando en la academia los recursos que al momento de ir a implementar las competencias no son las que desea el mercado entonces si sabemos a través de un diagnóstico que lo que el personal dice es tengo que reforzar mis competencias en el área tecnológica podemos saber hacia dónde dirigirnos para que el personal pueda adquirir esas competencias pero también que en base a eso sea incentivado ese es el primer paso de la hoja de ruta el diagnóstico de qué es lo que se requiere qué es lo que requiere el personal de enfermería qué es la perspectiva que tienen los gestores y los que trabajan con ellas de su perfil y entonces se pasaría al segundo paso de la hoja de ruta que plantea lo siguiente analizar las perspectivas de estos colaboradores dentro de los servicios tantos de gestores como del personal médico u otro profesional de la salud que tenga injerencia o que trabaje concomitantemente con lo que tiene que ver la prestación del cuidado y pasaríamos al tercer paso donde se plantea el diseño de un catálogo de formación en base a los diagnósticos que se han hecho en el primer y el segundo paso para dar respuesta a la formación que requiere el personal pasamos al cuarto apoyando obvio al personal de enfermería en la adquisición de las competencias que han identificado que requieren pasamos al cuarto paso que es donde como ustedes comprenderán al explicarlo necesita se necesita de colaboradores que hagan sinergia para poder llevar a cabo este importante paso este habla del diseño desarrollo e implementación de un software un software que permita que una plataforma online que permita que el personal de enfermería suba o establezca en esta plataforma cuál es su perfil profesional y pueda ir actualizando en esta misma plataforma las competencias que va adquiriendo después de la formación recibida y que en esta misma competencia en esta misma plataforma pueda solicitar que su supervisor o su gestor le haga una evaluación a su perfil y a su desempeño de manera que pueda decidir un gestor yo necesito una enfermera que maneje el pie diabético entra a esta plataforma y dice tengo 15 enfermeras que tienen competencia en el manejo de pie diabético déjame ver su perfil bueno hay una que es de creencia cristiana una que es laica una que domina tres idiomas que pueda tomar decisiones informadas en base a las informaciones que estén disponibles en esta plataforma complementando perdón Samuel complementando esto en base al catálogo que va a estar elaborado y desarrollándose de acuerdo a las necesidades encontradas quinto paso en este en este paso es un establecimiento de un sistema ahí creo que vamos a complementar lo que planteó la maestra virtud de Mende con mucha certeza y muy bien explicado de cómo el personal de enfermería ha ido avanzando ha ido creciendo ha ido estableciendo y cimentando sus espacios en base a sus conocimientos y en base a decir yo soy esto yo sé hacer esto yo he producido esto manuales todo la cantidad de competencias que podamos demostrar en este paso y con el establecimiento de este sistema de reconocimiento debería en la medida que el perfil profesional de un enfermero o enfermera dice yo soy competente en yo me auto evalué y reforcé las competencias que determiné que necesitaba y acabo de subir mi diploma de maestro en gestión de maestro en gestión universitaria de maestro en enfermería pediátrica que por este sistema se puedan implementar los incentivos no solo económicos sino de reconocimiento al personal de enfermería hasta aquí Samuelito lo que quería plantearle de aspectos novedosos de nuestra universidad en cuanto a la formación de recursos humanos muchísimas gracias muchísimas gracias a la maestra Miriam Nova y debo informar a la audiencia que la cantidad de información que estas panelistas han dado a la sala ha producido de este lado inquietudes que se han transformado en preguntas por ejemplo a nosotros nos gustaría saber qué piensa desde el mesit la maestra que podría ser una estrategia que produzca un entusiasmo tal para que el personal el recurso humano en formación de enfermería opte por una de estas especialidades o aportes que se ha dicho en esta sala qué estrategia sería la mejor bueno buenas tardes jóvenes bueno entre las estrategias que nosotros consideramos primero es que las personas que están estudiando la carrera de enfermería tienen que ir pensando más allá del universo qué voy a hacer después del grado y desde el mesit nosotros hemos logrado que se abra más el abanico para las becas de las estudiantes de enfermería a nivel de grado y segundo también están las becas para el nivel de posgrado para el nivel de posgrado tienen que tener un índice mínimo de 80 sobre 100 ¿verdad? entonces eso es lo que va a ayudar pero también te va a ayudar a ti a fortalecerte más en tu profesión es tú tener la identidad con ella y segundo estudiar idiomas el mesit tiene ofrece idiomas no solamente inglés tiene francés tiene portugués y también quiera fortalecerse en el área de la tecnología está el ITRA y pueden conseguir becas también a través del mesit aprovecho esta oportunidad para decirle que está abierta ya la convocatoria de becas nacionales para grado y posgrado como bien decía la licenciada Miriam Nova es que debemos seleccionar maestría especialmente la que nos fortalezca en nuestro conocimiento para hacer alarde de nuestra razón de ser el cuidado por eso tenemos maestría en el área de pediatría en el área de cuidado intensivo salud mental que es uno de los problemas uno a uno y así sucesivamente así que yo realmente le exhorto nueva vez que estudien con ahínco que se que se fundamenten en su profesión y miren más allá hacia donde van a dirigirse como decía alguien por allí de donde vengo yo decía y para donde voy entonces eso es magnífica respuesta no hay dudas de que la profesión de enfermería ha avanzado a nosotros nos gustaría saber desde el punto de vista de formación que piensa la universidad autónoma de santo domingo con la maestra en presencia que la maestra nos diga sobre cuál ha sido el impacto de esa formación a nivel de los servicios en cuanto a la universidad autónoma de santo domingo la formación en los servicios yo puedo comentar por ejemplo a nivel nacional enfermería a nivel nacional quien dirige los servicios aquí tenemos a la maestra saturia que es egresada de la universidad muchas de las que han pasado a dirigir ese estamento han salido de la universidad autónoma de santo domingo igualmente también la que han dirigido el colegio o la asociación de enfermeras graduadas aquí tengo una al lado mío y así en cuanto a aporte de la universidad pero no sólo ahí nos quedamos sino más bien en la formación de recursos humanos en el cuarto nivel el cuarto nivel como yo le decía ahorita esas maestrías que está ofreciendo la universidad autónoma de santo domingo también son basadas en competencia la de cuidado intensivo por ejemplo son intensivistas y son los hospitales que hacen sus prácticas todas las que hacen esa maestría la de pediatría igual primero en el laboratorio de simulación porque tenemos un laboratorio de simulación en la universidad también ahí ellas tienen que ir a hacer primero la práctica con los recién nacidos con los neonatos y a nivel de formación por ejemplo cuando ellas están haciendo lo que es obstetricia tienen que hacer un taller ayudándole a respirar en el laboratorio de simulación y esto es muy importante porque yo le digo ok la enfermera ahora no hace parto digo las generales pero si usted está en atención primaria si usted está trabajando en el 911 cuántas de las estudiantes que yo he tenido no hacen parto en la ambulancia porque se presentó el parto cuántas no te llaman ay se me está pariendo la mujer esta es enfermera y van y la buscan y ya tienen que hacer el parto o sea que siempre el personal de enfermería tiene que estar preparado para lo que se presente en cualquier momento porque nosotras de hecho somos educadoras entonces cuando la gente no sabe algo dice ahí hay una que es enfermera es estudiante pero yo dice ahí hay una que es enfermera y van y la buscan entonces por eso tenemos que seguir preparándonos en competencia pero ya como le decía ahorita una primera corte se graduó de lo que es la enfermera especialista materno neonatal esas enfermeras que están trabajando ya en un segundo nivel es para trabajar justamente en prevención y promoción de la salud para ayudar a estas madres que están en su embarazo en su gestación y que muchas veces por desconocimiento no saben qué hacer en un momento determinado entonces ahí va la educación no sólo a ella sino a la familia porque es la familia la que va a ayudar para que esa mujer cumpla con lo que tiene que cumplir para que ese embarazo sea un embarazo feliz un embarazo un parto positivo como lo llama la OMS un parto positivo significa que esa mujer cuando llega a ese hospital debe saber a lo que va debe tener una atención humanizada debe tener psicoprofilaxis del parto el programa que ya está implementado casi en todas las maternidades el apego precoz como dice Virtude un niño que no se hace apego precoz es un niño que no quiere después coger seno y ustedes saben que parte de un niño sano es seno sólo seno los primeros seis meses entonces todo eso se le enseña a ellos lo que es los estudiantes de obstetricia nosotros le damos ese curso ellas tienen que ir a la maternidad a ver todo ese proceso y es una ayuda que ustedes no se imaginan eso es vivir ese momento con ella llevándola porque las estudiantes de enfermería ahora no son como no son viejas estudian jóvenes yo tengo en la especialidad en este momento en la que inició de nuevo dos de 22 años haciendo la especialidad y esas muchachas son las que dan ese ejemplo a esas adolescentes en la maternidad y que le explican todo este proceso y ellas lo acogen porque son su padre quienes le están hablando entonces eso es muy importante en nuestra formación y en los aportes que nosotros podemos dar a la comunidad al país porque por eso trabajamos en equipo trabajamos con el servicio trabajamos con el ministerio y todas estas cosas nos vamos los hacemos en conjunto y eso son algunas de las cosas que nosotros podemos ¿verdad? Muy bien maestra muy bien dentro de esas planteamientos innovadores que ha expresado uniremos maestra inmaculada ¿cuál cree usted que sería el impacto a nivel social y en el en los servicios de salud de la puesta en marcha de una que otra de esas innovaciones gracias gracias bueno todas son innovadores pero todas son necesarias y creo que no es un asunto solo que uniremos lo vas a tomar en consideración sino que en la formación general de todas las escuelas de enfermería todas las enfermeras debemos manejar esta estrategia que se pusieron acá bastante buena me gustó muchísimo y es un aspecto a tomar en consideración en la formación general de nosotras como enfermeras o sea lo veo bastante oportuno inclusive programas innovadores que están ahí que por ejemplo antes las enfermeras no se sí ok estaba apagado no me di cuenta me lo pasaron no me di cuenta le decía que eran muy oportunas las estrategias que se pusieron y comentaba que no batería debe ser ok entonces de manera que debemos tomarlo en consideración todas las escuelas de enfermería en la formación en la formación parece que en la formación de recursos humanos de enfermería todas las escuelas porque son programas innovadores que hay que tomar en consideración en esta formación gracias la maestra Miriam Nova habló con mucho entusiasmo sobre la maestría en pediatría verdad yo le preguntaría a la maestra Nova si el avance académico de esas enfermeras o enfermeros que hayan elegido irse por una de estas opciones además del avance académico si ha mejorado su condición de vida y que puede hacerse en torno a esa situación bueno pienso que en mi intervención así como de soslayo hablé un poquito de eso de la experiencia uniremos tenemos que esperar el impacto que va a tener en nuestras egresadas cuando nuestra primera cohorte se inserte en el mercado laboral pero insisto es una deuda social del estado con las profesionales de enfermería de que las competencias fundamentadas en la formación académica y en su ejercicio de las enfermeras sea reconocido hace unos años hice una investigación que presenté en un congreso del colegio en ese entonces asociación dominicana de enfermeras de por qué las enfermeras dominicanas no se dedican a la investigación por qué habemos tan pocas enfermeras involucradas en el mundo de la investigación de la producción de nuevos conocimientos científicos si aquí hay alguna de las colegas que estuvo en ese congreso sabe que la respuesta fue la siguiente y para qué me voy a formar para qué y mucho menos en investigación porque quién me va a reconocer a mí que yo sea investigadora cuánto le pagan a una enfermera que tiene formación en investigación más que lo que gano yo y tristemente esa realidad no es sólo en ese ámbito que fue que hice el trabajo de investigación esa es la realidad en cualquier formación profesional especializada posterior al grado del personal de enfermería hay sus excepciones de quienes han podido escalar no quiero hacer ningún señalamiento muy muy probablemente por los méritos y no por otras situaciones sociales de coyunturas de cualquier nivel pero la realidad es que el alto porcentaje de profesionales de enfermería con maestrías especialidades y diferentes posgrados que no que el reconocimiento el incentivo que debería ir acompañado de esto no se ha resuelto doctora es para mí una tristeza decirle eso me hubiera gustado decirle no las enfermeras tienen una hoja de ruta que permite que ellas suban su información de la preparación y las competencias que tienen e inmediatamente ellas piden la validación de estas mismas sus gestores ellas obtienen los incentivos correspondientes por esa formación va a llegar porque a los soñadores los sueños solamente hay que tenerlos y comenzar a trabajarlos para que se den yo creo en eso yo creo que lo vamos a lograr jóvenes con respecto a lo que dice nuestra querida Miriam realmente decimos para qué hacer maestría yo tengo una experiencia yo solicité una beca para estudiar en la escuela de salud pública de México y fue el ministro de salud pública o el gobierno a través de salud pública mandó 20 profesionales a estudiar la maestría de salud pública en mi caso yo la hice mención epidemiología en México donde dejé un niño recién nacido con 8 meses y de todos cuando vine lamentablemente no 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 se apoyó mis recursos pero qué pasa a lo largo yo no me sentí mal no me sentí mal porque entré a la universidad autónoma de Santo Domingo y luego después fui la primera enfermera que impartió la asignatura teórico práctica de epidemiología en la saula de la escuela de salud pública de la universidad autónoma de Santo Domingo tenemos que irnos preparando no solamente por el dinero que vamos a recibir sino por qué por nuestra satisfacción personal profesional y el reconocimiento en tu ámbito que está ahora bien en la ley la ley 4318 del colegio contempla que se le pongan los incentivos por formación posbásica eso viene y somos nosotras las que tenemos que ir luchando poco a poco logrando eso como decían ahorita el asunto de las pensiones la ley de pensión y jubilación hay que actualizarla y que ya sea por ley que automáticamente después de que estemos trabajando te vaya con el 100% entonces igualmente nosotras también y recordarle a ustedes que están en la saula que su formación y su conocimiento adquirido son propios de ustedes es su responsabilidad el maestro es nuestro paradigma nuestro modelo a seguir no hay maestro malo ni bueno hay alumnos excelentes que ven más allá que no solamente están con lo que le diga el maestro en las aulas ya eso no ustedes deben ser como las aves que van y buscan y buscan y aquí no encuentro el alimento me voy a otros lares igualmente somos nosotros los únicos responsables de nuestro desarrollo personal y profesional por lo tanto les motivo a que tengan pendiente de hacer estudios posbásicos a nivel nacional o internacional no solamente pensando en lo económico la motivación tu satisfacción personal te da mayor enriquecimiento y mayor identidad profesional bien hemos llegado al final de este panel vamos a darle las gracias a este magnífico grupo de panelistas a despedirlas con un fuerte aplauso gracias la Universidad Eugenio María de Hostos es una institución de nivel superior que además de las carreras de grado que oferta tiene en su cartera curricular formativa diferentes maestrías la maestría en enfermería pediátrica en UNIREMOS te enseña el saber a través de contenido teórico pero te permite el saber hacer en el campo clínico donde se desarrolla el 80% de la formación la formación del maestrante de enfermería pediátrica en UNIREMOS es una formación holística donde además de los conocimientos clínicos sobre procesos de enfermedad salud proceso de promoción y prevención también forma al estudiante en lo que son aspectos de ética de bioética de humanismo lo que me motivó a esta maestría en pediatría realmente fue en algo personal que viví una experiencia con mi sobrino en el Hugo Mendoza me encantó ver el trato de cómo las enfermeras se entregan el día a día en el área neonatal y me fascinó de verdad y eso fue una de las cosas que me motivaron para estudiar esta maestría mi vida ha dado un cambio desde que tomé la decisión de estudiar la maestría en enfermería pediátrica porque la universidad ha sido muy enfática en promover valores y calidad en su enseñanza en su papel como educador brindando un personal docente totalmente capacitado y actualizado así como también las locaciones del hospital materno infantil San Lorenzo de los Minos el doctor Hugo Mendoza que cuentan con una tecnología de punta en nuestro país para asistir a los menores de edad en todas sus necesidades El éxito del esfuerzo que está haciendo la sociedad dominicana por transformar el sistema de salud y de seguridad social depende del involucramiento y la participación de los recursos humanos situación que requiere de un proceso de planificación mejora y transformación así como de un sistema de información con datos actualizados que permitan monitorear la formación gestión y el desempeño del recurso humano que es parte de los centros de salud que pertenecen a nuestro país que interesante todo lo que ha ocurrido aquí ¿verdad? yo no soy del área de salud y me ha gustado bastante pero quiero recordar que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer que se celebra próximamente el día 8 de marzo uno de los énfasis de esta celebración es reconocer a la mujer por el desarrollo en todos los aspectos del entorno pero el desarrollo comienza a reconocernos a nosotras mismas si observan a su alrededor la mayoría de las personas que están aquí son damas agradecemos ¿verdad? la participación de los hombres que nos acompañan porque ellos son muy importantes en el crecimiento y desarrollo de la mujer me gustaría que hagamos una dinámica sencilla rapidito ya para retirarnos usted se va a decir a usted misma yo soy inteligente me veo muy bien y me amo mucho ¿les parece bien que lo repitamos? bien yo soy inteligente me veo muy bien y me amo mucho sean todas felicitadas ¿verdad? en el día de la mujer y el reconocimiento es una de las necesidades básicas e intrínsecas del ser humano por esto la uniremos como familia entiende que es importante que aprendamos a reconocer y valorar el trabajo la personalidad la particularidad el esfuerzo los resultados esto nos motiva a continuar desarrollándonos para ir haciendo las cosas de una forma mejorada es por esto que hemos preparado un momento de reconocimiento hemos de invitar al doctor Wadi Ramírez rector y a la doctora Fátima Hernández vice-rectora académica en este momento hemos de reconocer dos personas que hemos entendido que no solamente la uniremos han hecho un aporte significativo en lo que tiene que ver la salud a nivel país es licenciada en enfermería egresada de la universidad autónoma de santo domingo uaz con maestría en ciencia de la salud y salud pública especialista en administración servicios de enfermería y calidad de los servicios de salud conocimientos en bioética clínica metodológica de la investigación experiencia y directora de la escuela de enfermería de la facultad de ciencias de la salud de la universidad autónoma de santo domingo coordinadora de cátedra y elementos de enfermería y clínica quirúrgica profesora titular escuela de enfermería y profesora adjunta escuela de salud pública universidad autónoma de santo domingo diseñadora y coordinadora de la especialidad de cuidados intensivos y emergencia presidenta de la asociación dominicana de enfermeras graduadas y varios cargos a nivel del ministerio de salud pública actualmente se desempeña como encargada del departamento de educación de enfermería del ministerio de educación superior mesit reconocemos a la licenciada dulce emilia medina leemos dice la universidad eugenio maría de hostos uniremos otorga a la maestra dulce emilia medina por su trayectoria profesional y grandes aportes a la formación de enfermeras en la república dominicana dado en santo domingo a los tres días del mes de marzo del año 2023 bien merecido aplausos aplausos todo el que está aquí de manera directa indirecta son compartícipe de los logros que hoy día dicen ellos que yo tengo y me merezco esto realmente adiós por sobre todas las cosas a mi familia que me apoyo mucho me apoya y a ustedes colegas y ustedes las colegas del mañana del porvenir que sigan los mejores ejemplos para que sean enfermeras de calidad e idónea como decía como dijo nuestra precursora Florena Thinger a usted o a Di que Dios me dé mucha vida y salud y que le dé cada día más el entendimiento la capacidad el tesón para seguir involucrando impulsando cada vez más no solamente la carrera de enfermería sino la universidad de Juan María de Hostos en todas sus carreras que sea un ejemplo a seguir a nivel nacional e internacional Fátima gracias por todo ese cariño que siempre me expresa gracias del arma la quiero mucho se me queda ahí Dulce Emilia un momentito también queremos reconocer a otra maestra ella es la maestra Sofía Curi ella no está en estos momentos porque tiene condiciones delicadas de salud pero es importante que el reconocimiento se haga con más de 45 años dedicados a la enfermería Curi ha contribuido con sus aportes científicos y docentes al desarrollo de la carrera en todo el país en especial al tratamiento de personas con VIH y SIDA considera que los dominicanos merecemos recibir cuidados de enfermería profesional seguro personalizado y libre de riesgos a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en la elaboración de diferentes manuales y procedimientos en el área de salud de los más relevantes los manuales de atención de enfermería a personas infectadas con VIH y SIDA en el nivel hospitalario y guía de atención en el hogar de personas infectadas y afectadas de VIH y SIDA y el manual de normas de bioseguridad VIH y SIDA además ha aportado en la formación de muchos egresados de grado y posgrado de las diferentes instituciones de educación superior como es la Escuela Nacional de Enfermería el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEQ y la Universidad Autónoma de Santo Domingo la Universidad de Eugenio María de Hostos uniremos reconoce a la maestra Sofía Kiuri aplauso para ella aplausos 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 y la diferencia que ha tenido la Universidad de Eugenio María de Hostos reconociendo toda su trayectoria es importante es oportuno decirle que Sofía Curis es egresada de la primera promoción de la Universidad Católica Madre y Maestra 1970 época en que floreció inició un gran florecimiento la enfermería dominicana ¿por qué? porque se egresaron 16 de la Madre Maestra y 22 de la Escuela Nacional de la cual yo también soy parte de ese gran inicio del aflorecimiento de la enfermería dominicana gracias a Guadi gracias a todos los gestores de la Universidad de María de Hostos y gracias a Fátima les queremos mucho yo le iré a llegar esto a doña Sofía buenas tardes no se preocupen que solamente quedan dos horas a mí me toca algo muy importante dentro de todos los eventos que es decirle algo sobre la culminación de un evento gracias a Dios abrimos la ventana de esta jornada con la llave de la invocación y vamos a cerrarla también dándole gracias primero a Dios gracias por habernos permitido estar aquí gracias por la vida gracias por tantas mujeres tenemos que decirlo la mayoría son mujeres las que están dedicadas a la enfermería ya se habló de un 95% de mujeres y alrededor de un 5% de varones entonces gracias por ser mujer gracias porque las mujeres estamos hechas para dar para entregar para amar para servir los hombres también pero las mujeres somos maternas o sea llevamos llevamos en nuestro seno ese hijo y que se habló aquí que las mujeres las enfermeras cuidan a ese niño que va a venir al mundo desde antes de nacer y con quien yo la comparé en ese momento y quien es que nos cuida nosotros desde antes de nacer Dios entonces ustedes son verdadero Dios en la tierra las enfermeras hablamos aquí de esos antecedentes que tuvimos en lo que es el proceso de formación de cómo surgieron las enfermeras y cómo se han ido evolucionando cómo han ido desarrollándose pero lo más importante de esto es que a partir de determinado tiempo ha habido un catalizador fue lento el proceso o sea comenzó lento la formación yo encontré que comenzó tardía pero qué bueno que ya en este 2023 se hayan abierto tantas puertas tantas ventanas tanta formación y qué bueno cómo manejaron las diferentes panelistas a las que les damos particularmente las gracias por haber aceptado nuestra invitación pero no de una manera sencilla con un compromiso que Dios la bendiga o sea ustedes se empoderaron del tema el tema parecía como si no hubiéramos juntado antes a ensayar porque fue llevado todo desde hablar de la enfermería de sus antecedentes tan interesantes como las primeras panelistas manejaron el tema de recursos humanos de gestión humana en el área de la enfermería con cuánta calidad con cuánta información desde el ministerio de salud pública desde el servicio nacional de salud desde el sediman cuántas informaciones desde las diferentes instituciones de educación superior la UAS como madre de todo y después nosotros la católica uniremos y qué bueno que nos hemos juntado la la idea original surgió y ustedes pueden ver que el lema fue enfermería mujer ciencia y salud enfermería porque era una actividad que queremos darle la gracia al equipo que tuvo la organización de este evento que fue la escuela de enfermería junto con la dirección de proyectos la vicerrectoría la rectoría y la vicerrectoría administrativa hicieron posible toda la organización de este evento enfermería o sea queríamos que el tema fuera enfocado a las enfermeras a los yo siempre he dicho no vamos a decir enfermeras porque hay muchos varones ya que se están entusiasmando entonces se van a sentir como que no son parte vamos a comenzar diciendo que es enfermería que enfermería está abierta a la mujer y al hombre y qué bueno que hayan hombres que estudien enfermería mujer porque la mayoría son mujeres y además porque queríamos también tener una actividad que se relacionara con el día internacional de la mujer la ciencia porque todo el mundo sabe que si no hay ciencia no hay conocimiento y no hay profesión y el servicio porque ustedes igual que nosotros los educadores somos de las profesiones de más servicio social nosotros podemos generar cambios cambios y qué bueno cuando se habló de la atención al paciente al usuario cuando tú vas a un centro de salud que tú puedes ser médico pero tú te conviertes en paciente o tú puedes ser un profesional de otra área pero rápidamente eres paciente y qué bueno encontrar una mano qué bueno encontrar un personal de enfermería con calidad pero también con calidez con afecto que ese paciente comience a mejorar desde que lo reciben como lo dijo una de las panelistas qué bueno es eso ¿verdad? Entonces todos los que formamos parte de lo que es el servicio de salud es importante que podamos valorarnos cada uno en su profesión que podamos respetarnos como se dijo entiendo muy bien pero también no debemos olvidarnos que somos un equipo que debemos trabajar en equipo por el bien de quien recibe ese servicio así que la lucha muchas veces entre la mujer y el hombre ha resultado negativa porque yo quiero ser mujer y tú quieres ser hombre y no nos juntamos no vamos a permitir que los servicios de salud cada uno enfrente una lucha diferente sino vamos todo lo contrario vamos a unirnos como equipo de salud para mejorar y disminuir esos indicadores de salud que nosotros como universidad quisiéramos poner un gradito de arena que son la mortalidad materno infantil y la mortalidad materna pediátrica ¿verdad? pero ¿cómo la vamos a mejorar? uniéndonos todos mejorando la formación y las universidades tienen su rol pero los distintos gestores que quedaron aquí muy bien representados son el conjunto son lo que vamos a hacer el cambio nosotros como universidades nos ofrecemos pero ustedes son los gestores salud pública servicio nacional de salud y los privados cada uno en sus en sus áreas así que muchísimas gracias gracias de nuevo a Dios y gracias a cada uno gracias